Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Noche Paranormal. Héctor Rossi en la POP 115. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. ¿Estás ahí? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo te llamas? Hola Facundo. Bienvenido. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Tengo dos historias, pero son media cortitas. A ver, dale. La primera historia fue hace mucho con él que tenía 10 años y me fui a la casa de un amigo. Estábamos viendo películas de terror, a ver que se asustaba primero jugando. Y fue acá a las 3 de la mañana. Estábamos acostados y empezamos a escuchar ruidos. Pensamos que era uno de nosotros molestando. Y de la nada se cae una lámpara. Y después empezamos a gritar y nos asustamos todos al final. Eso fue el primer evento paranormal. ¿Y el segundo? El segundo fue, no hace mucho, este año fue, que vine de la casa de mi papá a buscar unas zapatillas. Y ahí, cuando entré... Sí, te perdimos, loco. Andás a ver, fue a buscar las zapatillas y se perdió en el camino buscando las zapatillas. Ay, 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 ay. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Arranca el ritual. Desde ahora y hasta la medianoche, esto es... La noche paranormal. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamás? Valentina. Valentina, te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, esto me pasó hace un par de años. Yo nunca, va, sí creía demasiado en estas cosas, pero nunca me pasaron. Cosas a las normales. Una amiga dice que le pasaba un montón de cosas con una muñeca en su casa. Yo no la creía porque ella siempre hablaba de eso. Yo como, ok, capaz que le gusta eso. Y quiere, bueno, entonces un día me invitó por primera vez a su casa. Y fue cuando me dice... Ah, en ese tiempo estaba con la niñera y la hermanita, ¿no? Aprovecha que las dos se fueron al patio y me dice, mirá, Valen, vení. Y no va a que me muestre la muñeca. Y yo, ah, ok, es una muñeca normal. O sea, no, no sería aterradora. Y me dice, no, me dice, no, me agarra la muñeca, me lleva a una habitación. Dice, mirá, me demuestra dónde la deja. Nos vamos, pone que la dejo en una pieza, cierra la puerta y nos vamos al comedor. Cuántas, diez, literalmente diez segundos, fuimos a la pieza y te juro que no estaba en ese lugar. Uy, Dios. Por ahí que la dejó en la esquina y estaban, no sé, en la cama cucheta arriba. Y yo como, ay, qué miedo. Y no, fue terrible. Después tengo otra que ya no me pasó a mí, que le pasó a mi hermana. Ajá. Bueno, esto creo que fue por los noventa, yo no había nacido en ese tiempo todavía. Tengo tres hermanos, ¿no? Dos de ellos se habían ido con mi abuela en ese entonces a Salta. Y una se quedó acá en Buenos Aires con mi mamá. Y bueno, yo en Salta tengo familias. Cuestión que fueron a un pueblo y mi hermana con un primo mío estaban yendo en la montaña, no sé a dónde, pero están en medio de la montaña. Cuestión que mi hija, que conocía el lugar, le dice, ¿qué hace acá? Espérame acá, que no sé qué cosa. Ok, le dice. Y a eso mi hermana ve a mi hermana que está acá en Buenos Aires, que en ese momento estaba en Buenos Aires, que le decía a Mayra, mi hermana llamaba Mayra, la que estaba en Salta, le dice, Mayra, vení, nos vamos con mamá. A todo esto mi hermana decía, no sé bien, pero porque supuestamente ella dice que tenía violeta los ojos, o sea, mi hermana era la que nos llamaba. ¡Qué fuerte! La que nos llamaba violeta. Y dice, Mayra, vení, vamos por acá. Nos llama mamá. Y dice mi primo, que ella veía a lo lejos que mi hermana Mayra estaba siguiendo una cosa. Mi primo veía algo negro, pero no sabía qué. Y dice, Mayra, ¿qué has venido? Le gritaba a lo lejos. Y mi hermana como, no, Eugenia me está llamando. Pero ella no entendía porque Eugenia estaba acá en Buenos Aires. Y ellos creen que fue el pomberito. Que al final mi primo, no sé cómo, le gritaba. Ella se quedó en el lugar. Porque no terminaba de cerrarle cómo es que llegó hasta ahí mi hermana de Buenos Aires. Y nada, eso, muy loco. Gracias, Che, por contar tus historias. Te mando un beso. Vale, chao, chao. Chao, chao. Estamos en vivo abriendo la super noche del miércoles. Bienvenidos y bienvenidas al ritual. Yo soy Héctor Rossi. Me voy a quedar con vos hasta las 12 de la noche acá en Pop 101.5. Hola a todos. Para salir al aire en vivo ya mismo, podés escribir la palabra VIVO, dos puntos. Ponele un título a tu historia y me lo mandás escrito al WhatsApp Paranormal. Atención, no es el WhatsApp de Pop. Es el WhatsApp Paranormal. Agenda el WhatsApp Paranormal. Escribí la palabra VIVO. Te llamamos por teléfono y salís al aire. 11-27-84-1073 También podés llamar directamente a ese número. 11-27-84-1073 Llámame por teléfono o por llamada de WhatsApp. 11-27-84-1073 Graba tu historia. Sobrenatural, tu historia paranormal, tu historia mística en un audio de WhatsApp y envíala para que salga al aire. 11-27-84-1073 Hola, escribís y la leemos al aire. Hola, Romina Carballo. Hola, Héctor. Hola, paranormales. ¿Cómo están? Aquí estamos recorriendo la mitad de la semana con las mejores historias, como siempre te decimos, de aquí y del mundo, que nos llegan a través de las redes sociales, como también nos llegan tus videos, que te reportás, como dice Héctor, a través de su Instagram, arroba Héctor Locutor OK, en el Instagram con los videos que después Héctor va a ir subiendo y compartiendo, y también arroba Héctor Locutor en Twitter. No te olvides de usar como cada noche el hashtag de 20 a 24 Pop Radio y el WhatsApp paranormal en el que compartimos historias, sensaciones, situaciones. 11-27-84-1073 Hoy hablamos de cementerios y esta semana hablamos bastante de cementerios del mundo. Pero acá vamos a hablar en particular en esta noche paranormal del cementerio de La Recoleta, uno de los más visitados, no solo por argentinos, sino por turistas en el mundo. Antiguo, paquetísimo, ubicado en una zona muy turística también, como es Plaza Francia. Está ahí a unos metros nada más la iglesia del Pilar y es, según los entendidos, uno de los cementerios más bellos e impresionantes del mundo. Entre sus más de 350.000 almas allí ubicadas yacen 29 presidentes, cuatro de facto y también está la dama más famosa de Argentina, yace en el cementerio de La Recoleta y hablamos de Evita. Bueno, aquí es de atractivo, como antes te decíamos, muchos de estos personajes que atravesaron la historia, pero sobre todo el cementerio es muy famoso por sus historias de fantasmas. Créase o no, los fantasmas son los verdaderos dueños del cementerio de La Recoleta, con sus más de 80 gatitos como testigo que vivencian todos estos sucesos paranormales noche a noche. En un rato, los misterios del cementerio de La Recoleta en la noche paranormal. Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al 11 27 84 10 73, grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 27 84 10 73. ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches. Sí, por teléfono, buenas noches. Bueno, estamos en www.radiopop.fm Si nos quieren escuchar en vivo, si nos quieren escuchar en cualquier rincón de la República Argentina o del mundo, www.radiopop.fm Subimos un video a Instagram. Subimos un video que muestra a una niña que está hablando con su madre, fallecida la madre, en la tumba de la madre. Y ocurre un evento paranormal. Te invito a ver ese video que ya subimos al Instagram de Pop arroba pop radio 101 5 arroba pop radio 101 5 Metete en el Instagram de la Pop mira el video arroba pop radio 101 5 Dale like por favor a ese video Comenta arrobando a tus amigos o amigas que sean fanáticos o fanáticas del fenómeno paranormal y si quieres compartí el video en tus historias arroba pop radio 101 5 quien habla en vivo hola buenas noches hola buenas noches ¿cómo te llamas? me llamo Bastian Bastian bienvenido te escuchamos les quería contar mi historia que fue hace un par de años tenía 8 años y mi hermano tenía 7 esto pasó con mi hermano yo estaba jugando a la play con mi hermano y mis papás se fueron a comprar eso fue de noche se fueron a comprar para comer la cena se cortó la luz de repente se cortó la luz y a ver se escucharon ruidos en la ventana nosotros tenemos un ventanal que hay una luz que se prende cuando hay movimiento humano o mucho viento y ese día no había viento había poco viento y se prendía cada rato pero nosotros vimos una sombra en el ventanal y nos asustamos y nos fuimos a nuestra pieza a nuestra pieza y nos encerramos así que después a la otra noche nos pasó lo mismo pero esta vez la sombra apareció y tiró tiró cosas tiró un paso sí eso es todo gracias gracias por contarlo bastian te mando un abrazo también pueden escribir sus historias como esta que dice hola Héctor quiero contarles mi historia paranormal soy Julio en el año 96 nos juntábamos todos los viernes con mis amigos a jugar a la play en ese año estábamos a full con el resident evil 1 nos estábamos por jugar por juntar un jueves santo y mi vieja me dice si se juntan con sus amigos no salgan hasta el amanecer porque viernes santo Jesús no está en la tierra no le di mucha bola y arranqué estábamos viendo cómo jugaba un amigo siempre nos turnábamos mientras tomábamos mates mientras estábamos ahí los que no jugábamos contando historias de terror la mayoría éramos hijos de paraguayos y teníamos a flor de piel las historias del lobisón el pombero y demás de campo la cuestión es que entrada la madrugada empezó una tremenda tormenta comenzamos a escuchar aullidos paramos todo buscábamos de dónde venía eso pero nada así dos o tres veces hasta que nos dimos cuenta que el aullido era parte del sonido del juego el resident evil tenía ese ambiente de terror todos nos empezamos a reír y en ese momento se cortó la luz y ahí se escuchó un aullido ensordecedor en la puerta de la casa de mi amigo todos nos pusimos contra la pared en la ventana de la puerta se veía una sombra que iba de un lado al otro estábamos muy asustados uno de mis amigos se acerca al cajón de los cubiertos y empezó a sacar cuchillos tenedores todo lo que tenía a mano y los reparte apenas hizo eso se empezó a escuchar como empezaron a caminar sobre el techo de chapa llovía cada vez más fuerte se escuchaba como una pelea de perros sobre el techo una locura así por un tiempo los aullidos los grunidos las corridas sobre el techo y las sombras que iban y venían por el patio después de un rato paró la lluvia paró todo el ruido justo a las tres y media de la madrugada la cuestión es que no salimos hasta que amaneció en el patio el pasto y la tierra estaban todos removidos subimos al techo y vimos que había pisadas de barro al llegar a casa le conté a mi vieja y me dijo que globizón no es uno solo sino que puede haber varios si fue eso o no nunca lo sabremos pero esta historia es real gracias por acompañarnos cada noche con este programa hola Héctor ¿cómo estás? buenas noches nada acá junto con mi compañero estamos escuchando la radio casi todas las noches la escuchamos bueno acá te voy a mandar la historia que me pasó a mí y junto a una compañera en el trabajo donde nosotros estamos que es de hecho que hacemos una una recorrida con un auto ¿sí? este brindando seguridad en un en un punto X ¿sí? nada me pasó que una noche justamente estábamos recorriendo y estábamos por hacer la la hora el momento de descanso que nada nos quedamos como quien dice profundamente dormidos y pasó de que en eso de que miro hacia adelante veo como un tipo de dos metros ¿sí? promedio dos metros adelante del auto que estábamos recorriendo y me clavó los ojos así profundos y nada o sea me quedo mirando y cuando deciste más que ya ahora me estoy acordando y se me pone la piel de gallina quiero abrir la puerta quiero abrir la puerta y es como que me agarraron en el brazo y me jalaban en el brazo y no me soltaban y yo la quería hablar mi compañera y no no me salió no podía emitir voz nada o sea es como que estaba mudo o sea estaba así no sé en un trance no sé qué pasó pero no podía hacer nada no tinaba nada y el tipo o sea me sigue mirando y empieza a caminar así para un costado y yo con la misma querer abrir la puerta y no podía no podía sentía que me jalaban y me quería hablar y nada viste y en eso de que cuando se va arrimando sin sacarme la vista o sea sin dejarme de mirar se va arrimando hacia la puerta de donde estaba mi compañera que de hecho estaba dormida a ti no hacía agarrar la puerta abro la puerta y le digo flaca levantate levantate dale bueno o sea me sale la putea como quien dice y le digo dale levantate 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 y se levanta y me dice qué pasa qué pasa miramos hacia un costado y nada había desaparecido no sabía el cagazo que nos dio nomás arrancamos el auto y nos fuimos a la mierda te digo que de hecho no volvió a pasar más por ese lado porque no sé a ver si me volvió a pasar de nuevo bueno Héctor la verdad la radio está muy buena la escuchamos siempre y bueno esa es la historia que tengo para contarte seguí igual loco está muy 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 buena la radio gracias contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 hashtag de 20 24 pop radio bueno vamos a saludarla a ella me vas a tener que esperar un par de minutos ella que está en quito ecuador ella que en twitter es arroba josefa roballo arroba josefa roballo en instagram arroba dama oscuridad como cada lunes miércoles y viernes trae sus historias maría jose roballo en vivo hola majo buenas noches hola héctor buenas noches como estas bien me bancas un par de minutos que hacemos la tanda y charlamos tranquilos si claro bueno está maría jose roballo está alejo moran en la puesta al aire de pop radio hola alejo está mauro campañolo que ya llega también para hacerse cargo de la puesta al aire romina carvallo iván cano y lautaro villamor producen el programa rodrigo blanco editor alejandro persi javier fábregas los coordinadores de la radio yo soy héctor rossi desde ahora y hasta las 12 juntos hacemos la noche paranormal si estás escuchando mandame un video héctor así te escucho como se vive el ritual en esta super noche de miércoles 24 de noviembre un mes para la noche buena mandame un video al 11 27 84 1073 quiero verlos los que están laburando los que están en su casa preparando la cena los que salieron a correr los que están en la pileta los que están volviendo arriba del bondi en el tren en el subte los que están caminando los que salieron a una plaza con auriculares puestos los que están en su habitación con aire acondicionado los que están al aire libre en la ruta en los camiones en los micros en todos lados mándame un video al whatsapp 11 27 84 1073 Héctor así te escuchamos 11 27 84 1073 estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en la pop 101 5 la noche paranormal escuchar para creer hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop 101 5 la noche de pop es paranormal pero claro que la noche de pop es paranormal bienvenidos a los que se suben a esta caravana hasta las 12 de la noche para hablar en vivo conmigo escribí la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia y envíame eso al whatsapp paranormal el 11 27 84 1073 la palabra vivo dos puntos el título de tu historia al 11 27 84 1073 en Quito Ecuador está ella en twitter arroba josefa roballo en instagram arroba dama oscuridad maría jose roballo en vivo con nosotros hola majo como estás hola Héctor bien todo bien por acá bueno ayer tuvieron un temblor ustedes no el sí sí fue un temblor bastante fuerte la verdad me asusté cuando fue para fue ayer martes o fue el lunes el lunes el lunes a qué hora fue eso fue como a las 11 de la mañana un poquito más un poquito más de las 11 sí pero la verdad que o sea aquí en Quito es normal que haya temblores no te voy a decir que es raro en el año puede ser que haya dos o tres pero este fue súper extraño porque fue como un como un remesón como una caída súper fuerte y después de esa caída que yo estaba tenía una taza de café con decirte que se me salió el café y después de eso empezó un temblor normal como a temblar a temblar a temblar y yo estoy en un tercer piso entonces sí estuvo bastante fuerte pero bueno como siempre manteniendo la calma buscando el triángulo de seguridad y después a bajar despacio Dios mío bueno pero no tuviste este problema se te rompió algo o no o sea en mi edificio la verdad que sí se cuartearon las partes de abajo ahí me están revisando en otros edificios se rompieron unos vidrios se cayeron unas cosas es que la verdad les digo él no es tan fuerte porque era de 4.8 pero el problema es que fue muy como muy encima en la corteza terrestre entonces ahí el remesón es bastante fuerte la verdad que primera vez que siento algo tan fuerte con esa como caída de golpe eso fue lo peor bueno bueno gracias por contarnos es María José Roballo y está en vivo primero te pregunto ¿subiste algún contenido a las redes? sí subí a las redes un contenido que está muy bueno de bueno presencias captadas por cámaras de seguridad ahora sabemos que casi en todo lado hay cámaras de seguridad y de hecho yo a veces he pensado poner cámaras de seguridad en mi casa porque mis perros y gatos pasan solos pero luego lo dudo porque no quiero captar alguna cosa extraña porque no entro más claro te quedas afuera en la vereda sí claro así que bueno este es está subido un video para que ya está subido lo pueden ver lo pueden comentar como siempre compartir en arroba dama oscuridad de instagram y es de la captación de un una presencia un fantasma muchos dicen un demonio que habita dentro de un restaurante que cuando ya cierran a la noche se dedica a mover las sillas y a pasearse por el lugar y se ve claramente así que este video como siempre está subido ahí está en arroba dama oscuridad lo pueden buscar lo pueden comentar si quieren interactuar en twitter arroba josefa arroba yo con el hashtag numeral de 20 a 24 pop radio y la historia para hoy como se titula y como llegó a vos esta es una historia real y la verdad que me sorprendió porque no tiene que ver mucho con fantasmas creeríamos a la persona que le pasó lo cataloga más bien como duendes y tiene cierta similitud con algunos casos que han sido presentados lo cual hace suponer que podría ser real la suposición y es como yo le puse intento de secuestro pero es lo que tiene que ver con el relato que les voy a dar que es un intento de secuestro por parte de duendes bueno suban el volumen en esta nochecita de miércoles cálida en buenos aires no se como esta en otros lugares del país maría jose roballo en vivo con nosotros te escuchamos Majo muy bien como les comento esta historia ya no habla solamente de fantasmas sino de las supuesta existencia porque no es un acto casual de duendes en una casa y como preámbulo les cuento que no era la primera vez que la protagonista esto esta contado en primera persona y 100% real comenta que sentía que en su casa había ciertas presencias pero no como una presencia fantasmal sino que a veces a la noche se escuchaba las risas o los juegos de niños de niños pequeños que tenían risas infantiles y que la verdad no es que pretendían hacer asustar a nadie sino que simplemente jugaba lo que podíamos llamar como un duende travieso y de hecho la segunda prueba que que tienen que pasó es que en cierta ocasión el hermano de la protagonista fue a dormir ahí a la casa y se quedaron a dormir en la sala y a la mañana siguiente a levantarse le comentó que si las hijas porque la persona que lo cuenta tiene tres hijos que si sus hijos se levantaron a jugar en la noche ella dice que no porque como la casa era pequeña de hecho durmieron los niños y los papás en el dormitorio todos juntos para dejarle espacio al hermano que había venido con su familia y ella le dijo que no que los niños estaban dormidos y el hermano le dice porque durante toda la noche hubo niños correteando y jugando cerca de la sala y pensé que eran tus hijos pero que extraño bueno como que estos sucesos iban así anunciando que algo extraño que no les daba tanto miedo más bien les llamaba la atención estaba pasando para todo esto ella tiene como les había dicho tres hijos pero la menor la más chiquitita era un bebé de meses tenía entre tres y cinco meses esto es para señalar que no camina no gatea es un bebé totalmente de brazos y el bebé duerme incluso en la cama con los padres una noche mientras ella duerme el bebé llora 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 ella se despierta asustada y no encuentra al bebé esto es como la parte extraña no encuentra al bebé pero lo escuchaba llorar empieza a buscarlo por el cuarto en la oscuridad prende la luz y se da cuenta que el sonido viene como de abajo de la cama y encuentra a la bebé bajo la cama en la esquina del fondo pegado a la pared como si quisieran que traspase la pared y esto es imposible porque quien te saca un bebé de la cama sin que lo sientas claro y la cama era tan bajita en realidad no era una cama sino un somier no sé Héctor allá los somier tenía un espacio muy delgadito entre las patas y la cama digamos la parte de madera no es que salve bueno y por ahí pasaba el bebé con las justas o sea de qué manera va a pasar el vecino es por alguien pequeño también y ella tuvo que agacharse y sólo alcanzó a meter el brazo y a poder jalar de una pierna al bebé para sacarlo lo sacó de ahí bueno no pasó nada el bebé no sufrió ningún rasguño ni nada pero ella está convencida que los duendes que viven en su casa le quisieron hacer una travesura más tratando de llevarse a su bebé Dios una historia real que trae María José Roballo comentarios en Twitter arroba Josefa Roballo con el hashtag numeral de 2024 Pop Radio y obviamente hay más historias para este viernes volvemos en vivo si volvemos en vivo como siempre este viernes con historias fantásticas reales que le pasan a la gente normal como tú o como yo y que se anima a contarlas para que todos sepamos que siempre hay algo más allá de la realidad que vemos o creemos ver gracias Majo nos vemos el viernes Héctor una excelente noche un abrazo para todos chau chau María José Roballo en vivo con nosotros 11 27 84 1073 hoy hay historia central estreno suban el volumen esta es la historia real de duérmete niño en primera persona me llamo Marta nací y me crié en un pueblo al norte de la provincia de Chaco en el que mi madre me enseñó fórmulas y encantos para poder ver y pedir al más allá pero vivo hace muchos años en el sur del conurbano bonaerense esta historia que les voy a contar es lo peor y más fuerte que me pasó en la vida espero que nunca nadie tenga que pasar por esto soy madre gracias a aquellos ritos que me enseñó mi madre pero soltera con el padre de Benjamín mi niño nunca me casé y murió dos meses antes de que yo diera a luz fue entonces que hice hasta lo imposible para que mi hijo tuviera siquiera algo de comer para colmo su salud fue siempre muy delicada hasta que pasó lo peor algo para lo que nadie ni nada te prepara una tarde cuando Benjamín ya tenía tres años fui a limpiar una casa y Mabel una vecina anciana que me solía ayudar con comida cuando no tenía ni para darle a mi hijo se ofreció para cuidarlo yo dudaba porque la señora tenía más de 80 años pero no quería seguir molestándola al pedirle comida y aparte ella lo quería al nene con locura fue entonces que tomé la peor decisión de mi vida y le dejé a Benjamín para que lo cuidara por cinco horas era una tarde de junio en el tercer cordón de la zona sur del conurbano cuando la temperatura es más fresca que en capital donde debía trabajar fui a cumplir y las cinco horas de limpieza se volvieron ocho después de tomar un colectivo a constitución desde Puerto Madero donde era el lugar tomar el tren y luego otro colectivo porque vivo lejos de la estación a esas ocho horas hubo que sumarle cuatro más entre la ida y la vuelta llegué de noche llovía y hacía un frío que helaba los huesos fui directo a la casa de mi vecina golpeé la puerta y no me respondía escuchaba llorar fuerte a mi hijito golpeé con todas mis fuerzas busqué formas de entrar y no hallaba ninguna forma de hacerlo estaba por golpear la puerta de algún vecino cuando justo pasó la autobomba de los bomberos voluntarios y me puse en el medio de la calle para pedirles ayuda cuando frenaron les dije que mi pobre hijito estaba dentro de la casa de mi solo un adelanto solo un adelanto de la historia central estreno de esta noche ay 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 la historia de hoy mamita querida esta noche no duerme nadie esta noche no se duerme con la historia que tenemos quédense con nosotros por favor no no como que un adelanto no 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 en un ratito la historia completa esta historia es real otra historia real en la noche paranormal quien habla por teléfono hola buenas noches hola buenas noches como están bien como te llamas bien soy mercedes de acá de lanús hola mercedes te escuchamos escuchamos tu historia listo acá va la historia nosotros la intitulamos en la jerga familiar el episodio de la luz una noche de mucho calor se cortó la luz tipo a la una y pico de la mañana y nos dimos cuenta porque se nos apagó el ventilador bueno al toque a los dos minutos volvió la luz tranquilos se vuelve a cortar ahí le digo ay marido bueno si vuelve a pasar esto me voy a levantar porque tengo que ir a apagar todo a ver si nos quema la heladera o algo preocupada por eso bueno al ratito otra vez viene la luz a la tercera vez que se corta porque era todo muy seguido ahí en minutitos le digo bueno listo me voy a levantar ya ni me escuchaba estaba dormido me siento en la cama y veo por el trasluz de la puerta como si fuera de día tipo la luz del verano de las 8 de la mañana me pegué todo bárbaro porque yo digo pero estoy mirando por la ventana que está todo oscuro y miro ahí había luz digo o me dormí estoy ensañando no sé qué pasa y me siento y le digo a mi marido Sergio le digo pasa algo acá está pasando algo si me dicen se corta la luz le digo no mira algo que hay luz pero no hizo más que darse vuelta a mirar y la luz se fue bueno se levantó él nos levantamos así medio asustados él salió a dar una vuelta por afuera estaba todo oscuro todo el barrio negro y bueno me fui a apagar ahí a desenchufar las cosas vino la luz en ese momento pero igualmente desenchufaba las cosas los nenes mis hijos se despierta uno y me dice ya es hora del colegio le digo no hijo me dice como no le digo no papá son las 4 de la mañana y claro se sienta así de golpe me miraba y me dice como las 4 le digo si son las 4 y se quedó mirándome bueno se vuelve a acostar y el otro nene también se sienta y me dice como las 4 mami si recién era de día le digo no mira la ventana papi y veíamos era todo oscurísimo y me dice pero que pasa miraban para el comedor le digo miren chicos no se asusten y digo ustedes vieron lo mismo que yo que me dice que recién era de día le digo si hijo yo también vi eso y que era y no se hijo no se porque ahora estaba todo cortado bueno vino la luz de vuelta pero la luz se cortó tres veces le digo ya me levanté por eso y a ver que pasaba así que este quedamos así al otro día fueron al colegio después preguntamos acá en el barrio todo a ver si a alguien le había pasado lo mismo y bueno no así que bautizamos ese hecho digamos insólito no sé cómo decir porque no fue aterrador pero muy extraño y es una buena pregunta para el doctor se la vamos a dejar para ver si para ver si sabe él que puede ser porque la verdad nunca escuchamos una igual gracias por contar tu historia te mando un beso por favor besotes a todos ahí la radio está muy muy buena gracias un beso historias sobrenaturales también de luz ¿hablas en vivo conmigo? dale contame tu historia manda la palabra vivo al 11 27 84 1073 vivo al 11 27 84 1073 o llamame directamente llamada telefónica o llamada de whatsapp me siguen en instagram arroba héctor locutor ok a ver quién me empieza a seguir hoy noche de miércoles Héctor te sigo desde ahora agarra el teléfono búscame en instagram tengo el tilde verificado héctor locutor ok héctor locutor ok empieza a seguirme ahora y decime Héctor te sigo desde hoy héctor locutor ok che un abrazo a pizzería la rinconada pizza de masa madre en palermo el instagram pizzería la rinconada todo junto masas de fermentación lenta pastas caseras café especialidad están acá muy cerquita en uriarte 1416 en palermo en instagram pizzería la rinconada todo junto los siguen allí quédense con nosotros ya volvemos estamos en vivo esto recién empieza la noche paranormal escuchar para creer hasta la medianoche Héctor Rosy en la pop 101 5 estás en la pop escuchando a Héctor Rosy yo les quiero los quiero invitar a empezar a palpitar la historia central de esta noche de miércoles que es estreno pero tengo una historia retro para calentar el ambiente suban el volumen historia central retro esta es la historia real de la macabra canción de cuna esta es una historia real ocurrida en 1987 Mendoza calle Las Rosas y 25 de Mayo una casa antigua de dos plantas fría pero grande en esa casa se mudó una familia ella su esposo y sus tres pequeñas hijas una noche mientras ella estaba en la cocina sintió que algo la incomodaba como si alguien la estuviera mirando desde las sombras de la habitación continua el silencio era ensordecedor se dio vuelta y vio que no había nadie siguió sintiendo una presencia que le ponía la piel de gallina y cuando se volvió a dar vuelta vio una sombra que rápidamente subió las escaleras una sensación una sensación de frío extremo le corrió la espalda de repente sintió el sonido de la puerta de entrada que se abría y quedó perpleja justo vio que era su marido quien al entrar se asustó al ver la cara de ella pálida y temblorosa alcanzó a decirle que algo raro pasaba entonces cerraron la puerta y de pronto sintieron que alguien subía las escaleras crujían los escalones de madera prendieron la luz del pasillo y no había nada las chicas dormían plácidamente pensaron que era su gestión que los espíritus y fantasmas son cosas de la mente y se fueron a dormir esa misma noche se despertó en medio de la madrugada la protagonista Elena la madre de familia escuchó a una de las niñas cantar era una especie de canción de cuna suave melancólica triste y nostálgica se levantó fue hacia la habitación y encontró que la puerta estaba cerrada con llave el canto se hizo más desgarrador y tenebroso desesperada le preguntó a su hija si estaba bien la chica respondió si mamá estamos jugando la madre comprendió que estaba con alguien más y pidió que abriera la puerta cuando la nena abrió la madre vio que en la habitación no había nadie y ese canto esa canción de cuna desapareció a la mañana siguiente todo volvió a la normalidad nada de ruidos extraños ni chicos cantando pero como todo hecho paranormal cuando menos lo esperas se hace presente consultaron con los vecinos del barrio por la historia de la casa muchos negaban saber su pasado sin embargo la señora de enfrente la más vieja sabía muchas historias del pasado de esa casa Elena le comentó que estaban viviendo situaciones raras pero que estaba segura que eran producto de su imaginación cuando le contó sobre las canciones de cuna y los lamentos la cara la cara de la señora se transformó en una expresión cruda gris de terror ahí comenzó a contarle que hacía 20 años en esa casa vivía una mujer con sus dos hijos uno con síndrome de Down de 5 años y su hermanita una nena de 7 eran una familia rara retraída los chicos nunca salían a la calle nadie los veía salvo ella que pasaba noches enteras cosiendo y observando por su ventana la leyenda contaba que esos chicos murieron cuando su madre los arrojó desde la terraza de la casa dicen que se escucharon gritos terroríficos pero nadie se animó a tocar la puerta meses más tarde los vecinos llamaron a la policía se escuchaban ruidos y llantos provenientes de la casa al llegar al lugar constataron que en el domicilio nadie respondía a la puerta decidieron entrar por la fuerza encontrándose con una escena terrorífica la madre colgaba del marco de la puerta de la cocina los chicos yacían muertos en el patio interno un olor nauseabundo inundaba toda la nefasta morada el barrio por meses estuvo revolucionado de noche decían escuchar cantos y gritos hasta que un día después de años no se escuchó nada más entonces apareció un pariente que fue el que puso en venta la casa cuando Elena se percató que ella había sido quien compró la casa después de la tragedia asustada y sin decir nada se cruzó y le contó todo al marido obvio este no le dio crédito al relato y puso paños fríos diciendo son cosas de viejo es mentira esas viejas chismosas cuentan cualquier cosa Elena Elena quiso olvidar el tema y seguir ordenando la casa ya que por la noche vendría de visita su hermano su hermano era José que sin estar al tanto de los hechos extraños que ocurrían en la casa se acostó a dormir agotado entre dormidos soñó con cánticos siniestros que lo ahogaban se escuchaban gritos y risas lejanas de repente despertó con una almohada en la cabeza sintiendo que algo lo asfixiaba de la desesperación forcejeó y vio que no había nadie se levantó y observó que en la cocina se encontraba la familia desayunando entonces le gritó al cuñado no seas boludo esas cosas no se hacen loco que cosa le preguntó atónito el cuñado eso de taparme la cara con la almohada casi me ahogo jamás te haría eso ahí quedaron todos mudos se hizo un silencio frío se miraron y pusieron a José al tanto de los hechos él les dijo se tienen que ir ya mismo pasaron los días y las noches temiendo cualquier hecho paranormal durmiendo con las puertas de las habitaciones abiertas entonces una noche oscura sin luna mientras un sórdido silencio acechaba la casa escucharon a las nenas cantar esa siniestra canción de cuna elena desesperada se levantó de la cama salió de la habitación y observó que las chicas estaban subiendo las escaleras como son ámbulas cantaban con los ojos cerrados les gritó pero nada corrió hacia ellas a toda velocidad y vio que las chicas no respondían las amarró y ellas despertaron ¿dónde iban? preguntó entre llantos mientras las abrazaba temblorosa íbamos con los nenes a jugar a la terraza contestaron las dos ¿qué nenes? indagó elena aún más nerviosa con un nudo en la garganta los nenes que vienen todas las noches a jugar con nosotras y quieren que vayamos a ver algo de la casa que vayamos a la terraza así vemos lo alto que es respondieron ese mismo día empacaron y se fueron jurando nunca más volver al tiempo vendieron la propiedad pero todos sus dueños la abandonaron a los meses esta historia es real esta fue la macabra historia de la canción de cuna estás en la pop escuchando a Héctor Rosy quien habla en vivo hola buenas noches hola buenas noches si estás por teléfono hola buenas noches hola hola como te llamas me llamo Bastian Bastian si bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia Bastian primero primero esta historia no es mía es de mi papá que le pasó se cortó bueno lo reconectamos 11 27 84 1 0 7 3 en vivo se conectan con nosotros hola Héctor muy buenas noches a tres días de fallecer mi padre estaba en mi trabajo con tres compañeros y uno de ellos nos invitó a ir a un templo nosotros nunca habíamos incurrido en templos un banda por curiosidad aceptamos fuimos la experiencia fue fuerte pasó hace 15 años aproximadamente mi habitación de soltero era arriba del garage un entrepiso escalera de madera a veces la madera crujía les aseguro que desde que fui al templo sentía todas las noches que mi padre venía a visitarme no supe nunca si era él o si trajimos otro espíritu de ese de ese lugar pero lo cierto es que la experiencia paranormal la viví yo no la recomiendo no tengo nada contra los un banda ¿quién habla en vivo? hola buenas noches hola buenas noches ¿cómo te llamás? bueno ¿estás ahí en vivo hola? no no se escucha bien che llama de nuevo 11 27 84 10 73 historias verdaderas hasta la medianoche ¿quién habla? hola buenas noches ¿cómo estás Soledad? hola Soledad bienvenida te escuchamos escuchamos tu historia gracias mira te cuento en el año 90 y tantos mis suegros compraron una casa donde había fallido el dueño estuvo si los vecinos no sabían que había pasado y después esa casa no la utilizamos como vivienda solo la utilizamos para guardar cosas un día si no me equivoco fue en el 2000 o en el 99 no y estamos estamos con unos amigos a la noche después de pasar todo un día de verano compramos unas pizzas y nos fuimos a sentar ahí a ese local vacío para comer las pizzas tranquilos y que nadie nos molestara y la casa de eso una puerta y la casa de 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 esta estábamos comiendo la casa no y y nosotros vamos con y sentimos de que en la puerta de atrás nos golpean la puerta de madera tan 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 lo que raro porque de la pizza tiene que golpear la puerta de adelante no la puerta de atrás escuchó como las nueve y media de la noche aproximadamente y nos asustamos como dijimos qué pasó bueno qué raro debe ser el viento pensamos damos casi diez personas y después vamos a escuchar golpes de nuevo como que nos golpeaban así la puerta y ya nos dio como temor y ya le dieron en ese momento mi esposo y mi hermana y al salir el terreno no tenía pasto nada más quedaba con la otra casa y ellos salieron y al ver hacia el fondo bueno se cortó lamentablemente se escuchaba muy mal por favor cuando los conectamos en vivo manténganse en algún lugar quietos así los podemos escuchar bien porque sobre todo cuando son llamadas de whatsapp se pierde mucho la señal si no y se dificulta escucharlos y sobre todo entenderlos para que salgan al aire quien habla en vivo hola buenas noches hola si como te llamas que tal nicolás te escuchamos nicolás escuchamos tu historia a ver si ya estoy bien a ver bueno esta es un unas cosas raras que me pasaron en un teatro muy conocido en buenos aires yo trabajo en una empresa de ascensores y resulta que una vez se mató un chico trabajando en el teatro y se cayó directo a la sala de máquinas esto pasó hace un par de años y yo comencé a laburar ahí también hace 4 o 5 años y me contaron de la historia y me contaron ahí desde la sala de máquinas donde ocurrió el hecho y pasan cosas raras ahí se siente como una persona que te está mirando constantemente y lo más loco que me pasó fue estar medio de descanso bueno al mediodía ir a comer y después fui y me tiré un ratito ahí a dormir un ratito y sentía como una parálisis de sueño que no me podía despertar sentía que estaba despertando pero no me podía despertar y lo más loco fue que a otros dos compañeros les sucedió lo mismo y yo nunca les dije nada del tema ellos solo me contaron que les había pasado eso una vez una parálisis de sueño medio medio de vida como que se querían despertar y no podían gracias por compartirlo gracias por compartirlo con nosotros para hablar en vivo la palabra vivo al 11 27 84 1073 quien habla hola buenas noches buenas noches como te llamas martín martín te escuchamos si le comento yo era cuidador en un cementerio municipal en la municipalidad de campana bueno en su momento una noche salgo a la calle a fumar un cigarrillo porque muy oscuro el lugar entonces había un poco de luz en su momento siento como que me llaman como que me están chistando viste bueno cuando miro era una una nena una nena de aproximadamente 5 años que estaba con una muñeca en la mano no me pareció raro porque enfrente del cementerio había vivienda y pensé que se había escapado de alguna vivienda por ahí cuando me acerco a hablarle a decirle que casi ahí porque eran casi las dos y cuarto de la mañana claro claro llego al lugar a hablar con la nena la cual me dice mi mamá me abandonó entonces yo le dije ¿cómo que te abandonó? pero era una nena muy real si me dice se fue por allá lo primero que hago llamo a mi compañero teníamos intercomunicadores lo llamo a mi compañero y le digo que se acerque al lugar que habían dejado una nena abandonada cuando me doy vuelta siento como si me hubieran pasado un lanzallamas por la espalda el calor que sentí fue increíble cuando miro la nena no estaba había desaparecido o sea lo que me dijo después una persona que se dedica al tarot y todo eso me dijo que pudo haber sido un alma en pena que se me había manifestado Dios mío así que voy bueno lo viviste lo viviste en primera persona gracias te mando un abrazo chau chau nos vemos gracias por contar sus historias a todos 11 27 84 1073 11 27 84 1073 llama en vivo o escribí la palabra vivo y te llamamos nosotros o grabás un audio de whatsapp y lo envías 11 27 84 1073 quien habla hola buenas noches hola héctor cómo te vas bien cómo te llamás mira mi nombre es rosita rosita te escuchamos escuchamos tu historia mira esto me pasó yo soy enfermera en realidad sí esto me pasó más o menos hace 5 años y he escuchado el testimonio anterior y bueno algo similar me pasó bueno yo cuidaba una paciente terminal y bueno el esposo justamente había fallecido justamente era un juez había fallecido en el domicilio y bueno en realidad es lo que le había pasado al señor que había hecho el comentario anteriormente sobre la presión que en realidad él tenía sobre su pecho exactamente lo mismo me sucedió a mí y yo lo veía o sea lo veía en el espejo y él en realidad se escapaba ¿entendés? para que yo no lo viese y bueno es así que yo la paciente había fallecido y anteriormente hablamos con mis compañeras que hacíamos turno y mi compañera y mi compañera me dice bueno como estaba terminada ya vamos a quedarnos las dos a trabajar en realidad porque ya usaba morfina la señora y bueno había hecho el comentario yo a mi compañera y mi compañera había pasado exactamente lo mismo esa presión del pecho como que alguien estaba encima mío me faltaba el aire y bueno yo iba al baño y esa sombra que se iba a su al living y yo lo seguí yo lo seguí y no desaparecía la verdad que desaparecía esa sombra y bueno nada era terrorífico lo que nos pasaba en ese momento gracias por compartirlo con nosotros Rosita te mando un beso grande igualmente Héctor y gracias por compartir con nosotros también este testimonio que en realidad es muy feo pero bueno lo pasamos gracias te mando un beso así como tantas esas pasamos muchas también me imagino te mando un beso igualmente Héctor felicitaciones por tu programa gracias gracias a todos por seguirnos estamos todos los días de lunes a viernes de 20 a 24 acá en la pop 101.5 contale a toda tu gente que estamos en vivo ayudanos metete en el whatsapp paranormal el 11 27 84 1073 agranda la foto de nuestro perfil toca la foto del perfil agrandala hace una captura de pantalla de la foto de nuestro perfil reenvía la foto a tus contactos y a tus grupos de whatsapp pediles a ellos que hagan lo mismo que tus contactos reenvíen la foto a sus contactos que cada vez somos más si te llaman de ivope o te mandan la encuesta telefónica la encuesta por mail de radios contestala contesta que escuchas radio de noche que de lunes a viernes de 20 a 24 escuchas pop radio 101.5 la noche paranormal nos ayudamos entre todos gracias por eso ayúdenos a que cada vez seamos más del otro lado todo el mundo con la noche paranormal 11 27 84 1073 son historias reales héctor habla ahí de baladero tengo algo para contar bueno estoy en viaje pero bueno yo no manejo así que tranquilamente si querés algo al aire y te cuento si ya te llamamos algo espeluznante ahora te vamos a llamar bueno que tengas un buen programa gracias quien habla por teléfono hola buenas noches que tal soy claudia claudia decime claudia te escuchamos esta era una noche un sábado la estábamos tomando junto con los chicos cerveza dentro de una casa abandonada que habíamos entrado cortamos el alambre nosotros nosotros lo íbamos a usar como para entre nosotros cuando entramos dentro las cosas empezaron a empezar a hacer ruido a la semana nos cagamos a la semana le contamos de nuevo a uno de los pibes que era un poco más grande que nosotros y no lo creían y el muchacho llevó un hacha y se puso a hacer a jugar a la tabla huija eso nosotros nos asustamos nos cagamos en las patas es la única historia que puedo contar porque al final él terminó hablando con los muertos cuando la tabla huija claro claro gracias claudio te mando un abrazo loco gracias por estar ahí con nosotros 11 27 84 1 0 7 3 Héctor muy buenas noches cuento mi historia hace unas semanas en una noche distintos horarios me sucede esto miro la tele en la cocina antes de las 11 de la noche y escucho en el techo a alguien que camina no era una persona adulta más bien era alguien como un niño no es un gato porque les conozco el caminar no es una paloma porque se sienten las dos piernas pero la mayoría de las veces sucede entre las 3 y las 4 de la madrugada el otro día había viento fue como si algo saltara un ruido horrible cayó sobre mi techo nos asustamos muchos yo quedé paralizada no podía mover las manos del miedo se escucha el caminar por toda la casa pusimos una cámara para ver qué es pero no se ve nada no entiendo qué puede ser pero que ocurre ocurre gracias Héctor los banco quien habla en vivo hola buenas noches hola buenas noches Héctor ¿cómo te llamás? me llamo Iris soy de Varadero hola Iris de la provincia de Buenos Aires te escuchamos sí ¿sabés qué? hace muchos años esto lo he escuchado por muchas personas que no es que creen en todas las cosas lo que pasó pasó no confía ni en su propia sombra por eso lo creo hace muchos años una de estas personas que he conocido pasaba por un lugar que había como una fiesta y había una chica unos 15 años haciendo dedos como para ir a su casa y bueno paró la llevó y bueno en ese momento esta persona grande era un muchacho joven y bueno qué sé yo en vez de ir a Varadero fueron a tomar algo la pasaron bien y bueno la chica después le dijo bueno llévame a mi casa yo te la hago corta en realidad hay un montón de cosas de matices pero la realidad es que la llevó a la casa en el campo porque Varadero en ese momento hoy sigue siendo un pueblo a pesar de que era una ciudad la lleva a la casa se saluda y bueno chau chau pasó pasó mucho tiempo porque esta persona le daba qué sé yo no había medio de comunicación ni vían en el campo porque resulta que esta señorita se le había caído en su auto como si fuera como si fuera un rosario que en realidad no me acuerdo bien qué tipo de collar era pero era como que tenía en su cuello y lo había dejado en el auto y esta persona no fue inmediatamente porque le daba vergüenza en realidad decirle a los padres de qué manera eso había aparecido en el auto hasta que un día se decidió y fue quedaba el campo entre Alsina y Varadero y golpea con su rosario crucifijo la mano le dice bueno mire le explica yo soy culano etal estuve con su hija y bueno de una manera terrible la señora escuchó lo que le decía le dice pero usted sabe que mi hija se murió hace qué sé yo 30 años claro y le dice pero no puede ser y le dice pero cómo estaba vestida y dígame y que bueno y así fue todo estaba vestida así así y bueno dice con esa ropa que usted dice con esa ropa nosotros la enterramos qué fuerte Dios mío pero esto a ver esto no es ver a ver hay muchas historias pero esto es verdad claro claro de hecho hay muchas historias parecidas pero que quieren decir que ocurren en distintos lugares del mundo estas apariciones de fallecidos si era una chica muy querida muy espiritual bueno en fin éramos católicas y vos sabes que la mamá no se quedó con eso ¿sabes? este fueron estos y yo fueron con el tiempo fueron a un lugar donde descansaba y bueno evidentemente este hijo no lo tenía qué bárbaro y bueno esto quedó en el pueblo como algo no algo no sólo paranormal sino como una cosa que marcó hacia los baradrense porque nunca en baradero pasó nada claro claro viste sí hay habladurías cosas pero nada confirmado esto sí porque yo conozco a las personas claro claro no es una leyenda gracias por contarlo claro hasta te diría le da vergüenza contarlo porque dice yo no lo cuento porque la gente se va a pensar que estoy loco ¿entendés? y quedó ahí pero bueno justo mirá yo vengo de la costa te estoy escuchando vengo con mi marido y digo yo solo tengo que contar yo se lo voy a contar gracias gracias por animarte gracias a vos bueno dale un beso grande ahora te escucho dale dale beso chau chau bueno así es la noche paranormal muchos que por primera vez hoy nos están escuchando bueno si es la primera vez que nos escuchaste hácemelo saber mándame un audio de whatsapp 11 27 84 1073 o mándame un video Héctor yo te escucho hoy por primera vez en pop 11 27 84 1073 ya volvemos la noche paranormal escuchar para creer hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop 115 esta noche no duerme nadie Héctor Rossi en la pop 115 qué tal buenas noches llamaba para contar con esto de Héctor hace muchos años en España en Ronda estaba con unos amigos y fuimos a ver un castillo abandonado que supuestamente la mitad había sido arreglada y la mitad estaba abandonada y un castillo de la época de los moros de la conquista de los moros entramos estaban los guardianes que ya cuando vimos los guardianes tenían una cara rara marido, mujer e hija parecían la familia Adam nos hicieron entrar adentro del castillo abandonado la parte abandonada y la parte arreglada la parte arreglada entramos adentro era todo muy bonito todo muy bien arreglado y entramos en la parte digamos no arreglada no restaurada abrimos una puerta éramos yo mi amigo Fabio y José el director de un banco de Galicia de un amigo de mi amigo Fabio los tres entramos abrimos una puerta y la habitación era unos 15 por 15 por 15 por 15 alta 4 metros 20 y en cada ángulo había arriba en el alto un lugar para poner las velas las velas porque antiguamente no había luz y ponían velas a todo esto cuando mi amigo Fabio cierra la puerta yo me doy vuelta hacia él veo la la puerta que se cierra y me doy vuelta otra vez y frente mío se me materializa como nada un soldado con algo que tenía en la mano que me apuntaba con el dedo y venía hacia mí yo sinceramente me puse a gritar como loco mi amigo Fabio lo mismo y Pedro también que era amigo de Fabio de la misma manera a todo esto más más la cosa más rara que cuando entramos en esa habitación era todo frío o sea afuera hacia 40 grados pero adentro de la habitación hacia no sé 3 grados 4 grados y queríamos salir queríamos salir y no no podíamos no encontrábamos la puerta y la puerta desapareció el lugar o sea cambió de lugar este a todo esto ese espectro ese fantasma pasó a través de el amigo de mi amigo de Fabio de Pedro pasó a través del cuerpo de él bueno salimos afuera los tres gritando corriendo salimos afuera nos fuimos corriendo del lugar cruzamos la calle porque el auto estaba estacionado enfrente del castillo y había un bar existe el bar todavía ahí ese como existe el castillo que está en venta hoy por hoy y y bueno mi amigo Pedro se había hecho acá encima bueno a todo esto nos vamos nos vamos cada uno asustadísimo llegamos a Málaga a Puerto Manus a la casa de Pedro lo dejamos en su casa y bueno yo asustado contándole a mi expareja a mi padre a mi madre a todos no nos creían bueno mi amigo Pedro con mi amigo Fabio también lo mismo resulta que al otro día Pedro tenía que ir a trabajar no fue a trabajar y nosotros lo fuimos a ver cómo estaba y se despertó con una mancha de pelo blanco en el medio de todo su su cabello ¿no? y él era pelirrojo imagínense que fue un susto verlo así y y él estuvo seis meses en tratamiento psicológico dejó de trabajar todo porque cada vez que miraba al espejo veía el espectro ese del fantasma lo apuntaba con un dedo y le atravesaba a través del cuerpo todo esto pasó en ronda en el 2000 2001 perdón verano del 2001 mi amigo Fabio murió Pedro también murió y bueno quedé yo y espero que no me pase a mí también yo estoy internado acá en el hospital Rivadavia hace dos meses por problemas cardíacos y Alejandra todo esto perdón me encanta el programa te felicito espero que lo pasen esta noche y bueno ya te había comentado en otro mensaje lo que lo que me pasó acá en el hospital un beso a todos los oyentes un abrazo a todos los oyentes y muy buen programa gracias mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 hola buenas noches mi nombre es Antonio yo trabajé en la armada casi 10 años pero mi historia que le quería contar surgió en el año 2015 cuando me fui como casco azul para Naciones Unidas a la isla de Chipre estuvimos ahí casi 9 meses finalizando ya la comisión nosotros cubriamos guardias por semana en una montaña teníamos un puesto ahí a donde vivíamos una semana y una semana bajábamos el hecho acá que al pie de la montaña había unas ruinas unas ruinas abandonadas que era un pueblo cual en la invasión turca fue destruida y una noche de guardia con mi compañero nosotros cubríamos 24 horas de guardias estábamos mirando una película no le daba mucha importancia a las cámaras de seguridad porque estábamos en una montaña no no tomábamos dimensión de que podía pasar algo y los perros lloraban y lloraban y lloraban y esa noche el perro se se enloqueció y empezó a rasgar la puerta para que la abramos abrimos la puerta del búnker el perro mis compañeros se levantó a abrir la puerta del búnker el perro cuando abrió la puerta entró a todo lo que da se metió entre mis pies y debajo de la mesa mi compañero se da la vuelta la puerta quedó abierta y cuando lo veo a él veo una mujer de anciana pasar de un lado al otro sin mirar con un camisón blanco se me dirigió la piel él sintió un escalofrío en el momento yo quedé muy móvil por más más o menos media hora 40 minutos no podía decir una palabra dimos parte a a nuestro jefe a nuestro superior y otros compañeros empezaron a sentirse incómodos también por el perro los días consiguientes hasta que vino un cura un sacerdote a bendecir el puesto que hace toda la ritualística toda la bendición nos dio rosario a todo el sacerdote entre broma y broma diciendo ya no va a pasar nada ve mostrame nos pidió rebobinar los videos un compañero se sienta y le muestra un video el cual no era la fecha no coincida con la fecha esto precisamente pasó un 15 de octubre del 2015 y mi compañero le estaba mostrando la fecha del 15 de agosto del 2015 un mes para atrás cuando nos dimos cuenta que estaba viendo una cinta vieja empezamos a rebobinar todas las cintas y esta mujer se había paseado todas las noches por el puesto y nadie se dio cuenta fue captada en el helipuerto fue captada arriba de un tanque de agua lo curioso es que no tenía pies no dejaba huellas los perros lloraban y siempre se perdía entre una especie de arbusto que había pasando el helipuerto aparecía por ahí y desaparecía por ahí causó conmoción en toda la comisión y había muy pocos que no quisieron volver a subir al puesto a cubrir y el resto ya cubríamos la guardia de noche entre cuatro personas esta es mi historia hola me llamo Fede de de acá de Lanús y quería contar un hecho que me sucedió hace mucho tiempo ya yo tenía unos amigos que los cuales los padres se habían ido de vacaciones y dejaron ellos dejaron a sus hijos en la casa bueno yo como no estaban los padres iba y me quedaba a dormir con ellos y yo notaba rara la situación que los dos hermanos se encerraban en la habitación y cerraban con llave cuando se iban a dormir tipo dos de la noche uno a dos a la hora que llegaran nunca se dormían en el sillón del living ni se acostaban a mirar tele nada por el miedo a dormirse en el comedor bueno yo esa situación para mí me parecía rara pero decía bueno qué sé yo mambo de ellos yo le preguntaba y no me decían nada hasta que un día yo me dormí en el sillón mirando la tele o sea apago todo apago todo las luces las luces de la casa la televisión todo y me despierto y estaba todo encendido y digo bueno deben ser estos boludos que me quieren hacer una joda bueno apago todo y me vuelvo a dormir cuando me vuelvo a despertar y otra vez todo encendido al otro día cuando me levanto le digo a mis amigos che sabés que dos veces me dormí me desperté y estaba todo prendido y me dicen viste por eso nosotros no queremos dormir ahí en el comedor por eso es el miedo de nosotros por eso acá en esta casa pasan muchas cosas bueno un día estaba sentado en el sillón en el cual ellos tienen alquileres arriba alquilan a personas y la bajada de la escalera pasa por la ventana sería del living de la casa y escucho como que vienen corriendo bajando por las escaleras y miro así por la ventana y no bajaba nadie se escuchaba como que bajaba gente no bajaba nadie después otros días se caían las cosas se caían los secadores se caían o sea las escobas aparecía toda la cocina revuelta se caían las ollas las pavas las canillas abiertas la lluvia de la ducha abierta pasaban un montón de cosas y ahí fue cuando nunca más me volví a quedar a dormir en la casa de ellos lo que pasa que ellos tenían dos hermanos los cuales murieron primero murió la hermana y al año murió el hermano y puede ser que sea eso los padres se fueron a vivir a San Luis porque no soportaban las cosas que veían y la verdad que todo muy tétrico y ellos se encerraban en la habitación cerraban con llave porque era la cada uno tenía su habitación pero dormían los dos juntos por miedo porque dice que como era la única habitación con que se podía cerrar con llave si ellos dormían en cada uno de su habitación le abrían la puerta la cerraban se la volvían a abrir la cerraban se la volvían a abrir entonces dormían en una habitación solos los tres porque era la única que tenía llave bueno espero que les haya gustado Fede Lanús mandanos tu historia por Whatsapp 11 2784 1073 Héctor de nuevo yo Ricardo de la panadería Flores la panadería está Falcón 1975 entre Lautaro y Carabobo a mitad de cuadro a mitad de cuadra a tu mano izquierda algo que se me pasó de alto de lo que te dije mi mujer eso le pasó el 16 de octubre que apareció esa luz el 22 de octubre ella se va como el nenito más chiquito nosotros tenemos enfermos que tiene convulsiones hace 4 años está en tratamiento va a cumplir 6 el año que viene como va al jardín teníamos que hacer la tramitación para primer grado y queda en Parque Avellaneda a dos cuadras del Parque Avellaneda ahí atrás y va por directorio viste que las cuadras del directorio son largas una cuadra antes de llegar al Parque Avellaneda ella iba lo más bien caminando con el nene más chiquito y de frente ve que viene una mujer una mujer mayor 60, 70 años vestido largo un pañuelo en la cabeza que no me dijo qué color era y dice que hola Silvia cómo te va dice hola dice ella mira esto es para vos la habitación del nene es verde agua clarita le dice sí pegáselo en la cabecera de la cama que es para la sanación de él ah bueno gracias agarra el papel la señora le dice chao hija y le toca la cabeza al nene y se va hace 5 o 6 pasos me dice mi señora y se da vuelta para decirle cómo sabía el nombre y cómo sabía el color de la habitación del nene y no la ve más te digo que la escuadra me dice ella son largas de directorio más larga que la escuadra normal no pudo cruzar porque está el semáforo abierto y no pudo llegar tan rápido de la manera que caminaba a la otra esquina desapareció Héctor desapareció me lo cuenta se pone a llorar y el papel que le dio es el Salmo 91 que lo pega en la cabecera del nene mirá yo le pregunto una y otra vez a mi señora si por ahí no se dio cuenta y estaba y no la vio me dice no y se pone a llorar se pone a llorar porque no le encuentra explicación eso fue lo que se me pasó de alto así que bueno gracias por escucharme y disculpad por la molestia nuevamente hola Héctor soy Maxi del Jabuel te paso a comentar hace aproximadamente cuatro años decidimos adoptar un perro que apareció en una juguetería acá muy conocida acá en el hogar de Canning lo trajo mi cuñado nos enamoramos lo adoptamos fortaleció toda nuestra relación con mi con mi pareja lo amamos como un hijo lo queríamos tanto hasta que aproximadamente murió hace dos años era un perro que lo llamo a la costa todos los años era fiel compañero te veía mal y venía y se quedaba con vos te ponía la cabeza en las piernas para fue para carnaval aproximadamente decidimos irnos con mi señora Wally Wachú él se quedó acá en casa se quedó acá en casa él prácticamente a veces dormía con nosotros pero dormía dentro de la casa lo dejamos estaba medio decaído había tenido erliquia lo habíamos salvado de la erliquia estaba con medicación cuando llegamos de Wally Wachú entre ríos el perro estaba muy decaído estaba muy fatigado tenía apenas tenía fuerza para saludar no estar con nosotros decidimos llevarlo a una veterinaria un hospital veterinario el perro ingresó yo me pude despedir le di unos besos lamentablemente murió lo trajimos en una caja nos entregaron al perro lo trajimos a mi casa lo enterré en el fondo de mi casa llorando desconsoladamente se me pone la piel de gallina porque realmente lo amábamos como un hijo yo recuerdo que lo abrazaba le decía se llamaba Fidel lo abrazaba le decía Fidel espero que estés bien y trataba de pensaba que estaba vivo todavía pensaba que estaba vivo y dudaba en enterrarlo pero estaba frío frío y duro era un perro medianamente de chico a mediano digamos lo enterré bueno pasaron yo me pude despedir me pude despedir muy bien de él lo enterré tuvimos trajimos otro perro más ya en ese tiempo teníamos una perra que lo acompañaba a él bueno pasaron aproximadamente un año y medio y mi señora nunca se pudo despedir de él y una vuelta estaba mi señora estaba cocinando y mira por la por la ventana de la cocina y lo ve pasar se para la mira pasa y desaparece creo reventar cuando me lo contó lo primero le dije y pasó a despedirse de vos digo con vos no se pudo despedir pasó y se despide de vos esta es mi historia es creo reventar yo creo que esto hace el amor y cuando uno se puede despedir de una persona o de un perro o un animalito aparece a despedirse igual así que bueno hoy en día lo tengo aterrado en el fondo de mi casa y tengo dos perros más que los amo como si fuesen mis hijos así que esta es mi historia muy bueno el programa y sigan para adelante que que mucha gente se va a seguir uniendo abrazo grande Héctor esta noche no duerme nadie Héctor Rosy en la pop 115 hasta la medianoche escuchas a Héctor Rosy en la pop 115 whatsapp 11 2784 1073 a veces el whatsapp sirve para contar historias y otras veces para darle ánimo a alguien hace unos días salió al aire Fernando te acordás de Fernando me contaba esto escuchá barrio marina yo para para vos y para todos los que estén escuchando que tal vez están pasando un momento de duelo o de temor yo les recomiendo algo que a mi me sirvió mucho que es ir a buscar una medalla de San Benito la medalla de San Benito la pueden ir a buscar a San Benito Abad que está en Belgrano en Barrancas de Belgrano o pueden buscar una medalla de San Benito en otro lugar en una santería y colocarse la medalla de San Benito vas a ver como te vas a sentir protegido si porque la verdad que por tío me siento muy mal bueno tranquilo tranquilo yo te agradezco que lo hayas contado tranquilo tranquilo quedate ahora tranquilo que estamos con vos loco y empecé a escuchar la radio hace poco porque me la recomendaron y lo voy pasando pasa todo fíjate fíjate que fíjate cuánta gente está en la misma y ahí sentite acompañado vas a ver que hay muchas historias y de todo se sale mil gracias papá te mando un abrazo la verdad que dale dale gracias un abrazo un abrazo fuerte para vos también che arriba el ánimo quedate escuchando quedate escuchando como es tu nombre me dijiste estoy escuchando Fernando quedate escuchando que ahora le vamos a pedir a la gente que está del otro lado que te tire una buena onda quedate escuchando dale mira ahora subo la radio de vuelta y yo la recomiendo siempre dale siempre esa es la que va te mando un abrazo dale papá gracias gracias no por nada por nada bueno se lo escuchaba no se lo escuchaba caído le damos le tiramos una buena onda Fernando este programa es una familia yo decía eso que este programa es una familia y decía le tiramos una buena onda a Fernando Fernando está escuchando porque recién me escribió y también para esto sirve la noche paranormal Fernando escuchá para vos hola Héctor buenas noches bueno este mensaje es para Fernando Fernando aguante loco aguante que todos pasamos por cosas terribles y salimos todos mucha fuerza amigo cuídate y aguantá loco aguantá que vas a salir hola buenas noches soy Andrea bueno para Fer Fernando dale Fer arriba el ánimo a veces las cosas no son como parecen y nada puede ser que sea simplemente un sueño pero te quiere contar algo te quiere decir algo pero no tengas miedo nunca tengas miedo porque la muerte así no así no te avisa así que quédate tranquilo capa que es algo bueno una buena noticia así que pensar en positivo dale para adelante bueno la radio como siempre buenísima hola Fernando nada te habla Salvador y nada que no decaiga hermano dale para adelante viejo vete un paracagone eh la vida es una mierda hermano lamentablemente hay que disfrutar los buenos momentos que tenemos en la vida pero después son trompadas y trompadas y trompadas pero la vida es así eh ¿qué vas a hacer? nada yo cada vez conozco más a mis clientes más que a mis perros viste más conozco a familiares más que a mis perros los tesoros que tengo en la Biblia son los amigos los cuido como oro pero sí 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 comprendo tu angustia en parte ¿sí? y bueno cuanto antes te aconsejaría ir a un terapeuta dale la mejor de las ondas y dale que no decaiga bueno la verdad que que no lo escuché a Fernando lo que contó eh pero sí lo agarré cuando estaba agradeciendo y nada eh que vos le estabas dando al apoyo la verdad Fernando que de los malos momentos se sale siempre hermano y rodeate de gente que sea que sea buena onda que sea pila eh trata de de salir de tu casa de tomar un poco de aire de ir a a lugares donde donde haya gente que te pueda acompañar te mando un gran abrazo y y nada hermano con mucha fuerza hola buenas noches acá estamos escuchando la radio Cominoía Cominoía alentamos a Fernando para que crean Dios nada más y que se quede tranquilo un beso un abrazo seguimos escuchando ese mensaje para pop paranormal no mensaje para Fernando que lo escucho mal que se quede tranquilo o que preste atención que por ahí le quieren dar un mensaje a la gente más allá sus parientes por ahí le queda un mensaje o solamente lo quieren ver que se quede tranquilo que todo va a salir bien y acá está toda la gente de pop para darle el aliento un abrazo saludos a todos Darío de González Cató hola buenas noches a todos los paranormales bueno yo soy Lili de Bursaco y acabo de escuchar a Fernando el muchacho que llamó recién que estaba re mal pobre y la verdad que lo comprendo perfectamente porque mayormente todos pasamos por una situación así y más que nunca necesitamos ser estar acompañados ser contenidos así que bueno Fernando yo desde mi humildad te mando un abrazo enorme lleno de cariño de respeto se sigue adelante se sigue se sigue te lo puedo asegurar yo he pasado por situaciones de pérdidas tremendas tremendas y me parecía que nunca más me iba a poder levantar y sin embargo como pude me levanté acá estoy sigo adelante se puede te aseguro que se puede seguí escuchando la radio te va a hacer muy bien los testimonios de los oyentes acá hay gente muy buena y entre todos somos como una gran familia así que bueno todo lo mejor para vos y seguí adelante vamos no aflojes que tenés mucha sensibilidad y se te nota que tenés un gran corazón te mando un abrazo enorme cuídate bueno somos una familia Fernando te mando un abrazo y yo les agradezco a ustedes por tantas demostraciones de afecto me emociona mucho hacer este programa más allá de las historias paranormales de verdad lo siento como un vínculo que tenemos nosotros vos yo la gente los que están aquí en la radio mis compañeros los oyentes acá hay un ambiente familiar la pop obviamente que me abrió las puertas de su casa otra vez para darme la posibilidad de que sea también mi casa una vez más estoy muy agradecido de estar acá estoy cerrando un año en lo personal 2021 con historias como la de Fernando que me pasan todo el tiempo de gente que me hace referencia a pop y estoy muy agradecido también a las autoridades de la radio por haberme dado esta chance de volver a casa Fernando arriba el ánimo loquito suban el volumen seguimos palpitando la historia central estreno con una historia random esta es la historia real de más allá de la vida y la muerte en primera persona en los años 90 yo Damián Urbina era un gurí terrible no un viejo choto que no puede dejar la medicación psiquiátrica sin también dejar la cordura mi escolaridad brillaba por su ausencia y a mis viejos no les importaba la calle me daba todo eso que ellos no podían o querían comida y palizas correctivas ojo que yo me la rebuscaba eh hacía alguna changuita por ahí y por allá una vuelta un viejo me había dado medias para que vendieran el subte fue ahí que conocí a maluco un pibe de unos 15 años al verme se presentó che pibe dos cosas en un mes llega el verano va a ser jodido que te compren medias de algodón y otra el viejo que te las da el polaco Wolak te va a querer cobrar una comisión en cualquier momento y no es con guita ¿eh? ¿entendiste? mi mente de 10 años entendió todo a medias no vale la pena que explique cómo me unía ese pibe en un raíz delictivo fue todo muy rápido y vertiginoso como cuando somos chicos todo arrancó como carteristas en las estaciones un par de veces nos agarraron y nos cagaron a palos pero la adrenalina lo recompensaba un jueves a la tarde fuimos a la única línea donde no nos conocían la D miré ese viejo me dijo el maluco sentado junto a la ventana había un anciano vestía traje marrón sombrero negro y un maletín ese más vale que tiene plata mirá cómo brilla el Rolex en su mano papá siguiendo el plan de mi amigo esperamos a que el viejo se bajase y lo seguimos se bajó en la estación juramento compró un ejemplar de El Gráfico en un kiosco y siguió su camino a pie el maluco no pudo estar más en lo cierto el viejo vivía en una mansión descomunal nos quedamos un par de días en la zona observando si el viejo vivía solo yo no tenía dramas de dormir en la calle aquel par de días lo que no me gustaba era que maluco le daba al poxy el domingo bien temprano mi amigo estaba más sacado que nunca me dio un par de soplamocos cuando le dije que quizá era mejor esperar a la noche no encalamos ahora mejor sacudirlo de día que a la noche va a estar más atento hice lo que me ordenó maluco fui a golpear la puerta mientras él se escondía cuando el tipo abrió yo ya estaba fingiendo un llanto y le dije que me estaba escapando de secuestradores el viejo que estaba en pantuflas y con una bata azul marina me invitó a pasar en un momento mientras estábamos en la cocina y él me hacía un té con leche pedí ir al baño ahí aproveché para escabullirme por una ventanita y sacarle la tranca a la puerta al rato el maluco ya estaba con nosotros estaba resacado tenía los ojos desorbitados y una faca en la mano le pidió a los gritos que le diera todo el oro al toque o lo llenaba de tajos hasta que muriera el viejo respondió muy calmado joven por favor si viste mi reloj es parte de una herencia al igual que esta casa si bajás eso los invito a ver que no tengo más que doscientos pesos en la casa miré a mi amigo para decirle algo pero estaba demasiado oído su labio superior temblaba y tenía los ojos rojos sin mediar palabras se abalanzó sobre el viejo yo empecé a pedirle a los gritos que parara pero él no escuchaba parecía un animal salvaje le cosió la panza con cuatro puñaladas pude ver como el viejo quiso pararse pero cayó al toque sobre sus propias tripas yo me quedé helado maluco me arrastró del brazo dale no seas maricón que yo vi mucho fiambre ya recorriendo la casa supimos más datos de la víctima se llamaba Sixto Lenkovich y era director de un orfanato lo que me hizo sentir peor porque este tipo ayudaba a los chicos como nosotros le comenté por lo bajo a maluco que lo que hicimos estaba mal dejate de joder encima que hay más plata que ropa de pibes alto violín este viejo le dije ofendido que me iba a la mierda como un perro furioso maluco se me vino encima arrimándome la faca en la garganta andate no te quiero ver ni una vez más a vos contás esto y apareces en partes en las vías del tren roca rajá de acá cagón pasé algunos días más durmiendo en la calle y luego volví al barrio mis viejos ni se preguntaron que me había pasado nunca les importó un carajo el maluco no volvió a aparecer terminé otra en las calles y arranqué a jalar creí que me había vuelto paranoico porque yo vivía muy lejos de Lenkovich pero lo veía en todos lados en la estación constitución subiendo a un taxi en el centro cruzando por la calle en once al final una tarde fui hasta una comisaría y conté todo después de la paliza que me dio la yuta me subieron a un patrullero y me obligaron a mostrarles la casa uno de los canas bajó mientras el otro estaba conmigo en la patrulla me llenó de patadas cuando me sacudí pensó que me quería escapar pero no era eso sino un espasmo un espasmo por algo más terrible ahí en el umbral de la mansión estaba el señor Lenkovich parado y bien vivo no muerto como lo habíamos dejado me arrastraron de los pelos hacia él sí este pibe me quiso robar pero no pasó nada señores me hice el herido y después de que este se fue hablé con el otro y ahora está en mi orfanato el viejo y yo le mostramos los documentos a los canas y se quedaron conformes me ofreció frente a los policías quedarme con él y tramitar mi pase a su orfanato dijo que evidentemente estaba en una situación de precariedad terrible y necesitaba ayuda dije que no y les pedí a los policías que me llevaron a mi casa algo no estaba bien yo lo había visto morir frente a mis ojos tenía las tripas afuera no respiraba traté de olvidarme de todo pero a los pocos días llegaron unos tipos trajeados con una orden judicial pensé que iría a la cárcel pero terminaron siendo de servicios sociales tenían las firmas de mis viejos y terminé en su orfanato estaba recorriendo los pasillos de aquel lugar junto a un viejo que vi morir y a una asistente social era increíble vi a muchos chicos allí todos tenían la mirada perdida él se excusó ante la asistente rescatamos a muchos de la droga soltándome de la mano de ella fui hasta uno de esos pibes me costaba reconocerlo pero sabía que era él maluco ya no tenía esa mirada de perro rabioso ahora la tenía perdida pálida y sin expresión me vio con horror y esos ojos apagados abrió la boca como intentando decir algo pero no habló no podía lo intentaba en vano asustado volví a los brazos del asistente le pedí sollozando que por favor no me dejara ahí que no me quería quedar en ese lugar ella me respondió fría y sin piedad niño tenías una vida fea afuera aquí vas a estar mejor no duré mucho allí y al poco tiempo me escapé otro pibe más que ingresó el mismo día que yo también logró hacerlo detrás mío volví a vivir en la calle huí lo más lejos que pude pasé unos años por Rosario y cuando pude me fui al norte dejé las drogas pero a veces seguía viendo al viejo Lenkovich en alguna esquina cada vez lucía más joven recién cuando tuve más de 20 años me animé a volver a donde estaba el orfanato para ver si seguía funcionando pero ya estaba cerrado lo que vi de maluco en aquel lugar era una cáscara hasta el poder del habla le habían quitado se debe morir orgullosamente cuando ya no es posible vivir con orgullo hoy pienso que si el viejo pudo rastrearme de pibe es porque debe tener contactos por eso me da miedo buscarlo para enfrentar la verdad pero ahora estoy en las últimas me agarro esta enfermedad de mierda y al estar en la calle nadie me da pelota a veces vuelvo a ver al viejo Lenkovich que venga nomás ya no queda mucho de mí nada me puede robar aunque los no muertos como él gobiernen a los vivos mejor vida es morir que vivir muerto en vida como maluco le sigo diciendo viejo de cariño pero es más joven que yo más joven incluso que cuando lo vi morir en su mansión el nefasto se aprovechó de su lugar como director de orfanato para tener menú libre es un vampiro como quieran llamarlo su inmortalidad si es que en él hay algo vivo viene de la vida y el alma que nos roba a nosotros los pibes de la calle quién sabe cuántos más pibes fueron sus víctimas cualquiera puede quitarle la vida a alguien libre mil puertas abiertas conducen a ella una de esas puertas es la de ese orfanato yo fui un pibe chorro más otro de los descartes de esta sociedad pero ese viejo es algo más una presencia ominosa que devora las esencias de los pibes algo o alguien más allá de la vida o la muerte esta historia es real esta noche no duerme nadie Héctor Rossi en la POP 101.5 hola Héctor qué tal cómo te va mi nombre es Carlos trabajo en una empresa de seguridad trabajaba en ese entonces estaba cubriendo servicio en el hospital de clínicas estaba cubriendo en el hospital de clínicas y hacíamos la recorrida en pareja o sea en pares y bueno la verdad yo particularmente nunca he visto nada pero he escuchado ruidos puertas en esa ocasión te cuento por el cagazo que fue en esa situación es algo que no me puedo olvidar que fue de que estábamos haciendo la recorrida el hospital de clínica es tenés que tener en cuenta que es una manzana por piso el hospital de clínica cuenta con 12 pisos entre piso planta baja primer primero segundo y tercer subsuelo el tercer subsuelo está inundado al día de hoy pero hay una parte donde no está inundada de la lavandería y demás entonces estamos haciendo la recorrida y cuando hacemos la recorrida lo que hacemos es tocar los picaportes a ver si hay una puerta abierta las puertas son todas vidreadas para poder ver hacia el interior de los consultorios y demás en una de esas vos sabés que toco o sea no llego a tocar el picaporte y siento la puerta que como si fuera que se da un portazo y bueno entonces que hago miro por el vidrio veo que no hay nadie absolutamente nadie observo que no hay ninguna ventana abierta no había viento pero bueno fue mi experiencia paranormal y la verdad para decirlo vulgarmente el cagazo que me pegue en mi vida así que está muy bueno el programa te mando un abrazo Héctor la verdad está buenísimo y quedate tranquilo que si llama Pope le digo que escucho la pop y que lo escucho a ustedes es como siempre paranormal mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 muy buenas noches muy bueno el programa mi nombre es Diego y le quiero contar que yo soy chofer de larga distancia y bueno le paso a contar mi historia bueno yo trabajo de chofer en una empresa hace muchos años y una noche venía manejando por la ruta 2 con mi cuando mi compañero venía descansando de repente veo tres personas sentadas al lado mío todas vestidas de blanco y las tres personas estas venían charlando como si fuesen amigos míos como que estaba todo bien y bueno después es como que yo venía manejando y se me va la vista este después no sé cómo fue que yo lo desperté a mi compañero diciéndole que me ayude porque no no veía la ruta me descompuse se me había descontrolado la presión el colesterol el azúcar todo por todo por estrés entonces eso me afectó a la vista y bueno estuve en coma dos días y como una semana en terapia más o menos y y bueno en ese interín que se me que se me había ido se me había ido la vista no sé cómo fue pero esas tres personas que estaban al lado mío vestidas de blanco eran como que me daban la seguridad como que no me iba a pasar nada este bueno después cuando estuve internado en la habitación se me transformó toda como todo como con árboles enredaderas y todo con un camino todo arbolado hacia una luz y yo me veía desde arriba como que estaba flotando y que cinco personas me llevaban hacia esa luz y también me pasó que cuando estuve internado ahí en la clínica este que que todo todo el el era como que estuve que estaba en un campo inmenso y que había toda una multitud muchísima gente entonces que yo bajaba desde el cielo y que toda esa gente esa multitud me abría camino hacia una capilla que estaba toda hecha como de de paja y barro con una cruz toda de madera este bueno eso fue lo que me pasó a mí y nada quería contarlo y que que todo el mundo conozca mi historia que algo no sé qué pero que algo algo hay no sé si en este mundo o o después o después de este mundo cuando cuando me pasó eso ahí arriba el micro este como que fue como que yo pasé a otro plano en ese momento y que por eso vi esas tres personas sentadas a otro lado mío hola chicos buenas como están acá escuchándolos como siempre nada quería aportar algo a lo que estaba contando María recién sí sí se lo voy a resumir lo más rápido posible mi abuelo era de Córdoba y siempre nos contaba que cuando era joven él tenía que pasar del trabajo cuando volvía tenía que pasar por el frente del cementerio allá de Córdoba entonces a veces se evitaba de noche pasar por ahí bueno una de las noches estaba cansado ya quería llegar rápido entonces pasó por el frente del cementerio a lo cual cuando lo iba pasando siente así en el borde del cementerio una criatura llorando escucha una criatura llorando el llanto de una criatura en la oscuridad entonces cuando calculo yo que a la luz de la luna ve la criatura por lo que él nos cuenta la monta atrás la sube atrás la sienta y siguió siguió camino pensó que se había perdido la criatura obviamente mi abuelo no la iba a dejar ahí tirada entonces siguieron camino y a los metros no más sintió que esta criatura le estaba apretando demasiado fuerte el abdomen y que le estaba digamos como clavando las uñas entonces le pidió que por favor no le apretara tanto y cuando se da vuelta ya no era la criatura más bien era una una criatura se podría decir del bajo astral sí ojos rojos piel oscura entonces mi abuelo lo primero que atina es pegarle un codazo y salió disparando con el caballo ya cuando miró para atrás al galope ya no no lo vio así que sí suelen pasar esas cosas y concuerda mucho con lo que cuando me contaba ella recién muchas gracias chicos mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 hola Héctor buenas noches ¿cómo estás? primero te quiero felicitar por el programa y decirte que bueno me hacen compañía todas las noches porque yo trabajo de seguridad acá por Vicente López y la verdad que bueno me ayuda a no dormirme y que no me pesque el supervisor durmiendo porque me echa la miércoles bueno ahí va mi historia bueno te cuento mira yo hace unos años yo trabajaba de limpieza en una empresa en una papelera entré a trabajar en una empresa de limpieza en la papelera estaba en el turno de noche y bueno éramos un grupo de operarios ahí de limpieza y resulta que nadie quería ir a limpiar el vestuario yo entro nuevo a trabajar ahí y me mandan al vestuario yo voy con mi carrito de cosas ahí con la lavandina detergente secador trapo todo para limpiar el vestuario me pongo a limpiar yo sentía que había alguien al lado mío bueno dije no debe ser que soy como soy cagón debe ser eso y nada limpiaba todo se me abría las duchas del vestuario porque tenían para bañarse ahí se me abría las duchas sola bueno iba la cerraba yo digo habrá pasado alguien bueno no pasaba nada un día un viernes llego y se me ocurre hacer limpieza general y empiezo a sacar todo para afuera cosa que no servía lo tiraba yo había un volquete ahí y tiraba y tiré una silla que estaba al lado de un de un cofre tiro esa silla y cuando cuando termino de limpiar viene el encargado a ver lo que yo había limpiado y ve para el lado del cofre y me mira y se agarra la cabeza le digo ¿qué pasa? me dice la silla que estaba ahí le digo ah no servía le digo la tiré y aparte estaba ¿cómo se llama? estaba toda sucia todo que esto que el otro que pin que pan me dice mira yo te voy a decir la verdad me dice acá hay un operario que está muerto que que todos los muchachos no quieren venir a limpiar acá porque la ¿cómo se llama? me agarra escalofrío cuando lo cuento porque el señor este fumaba un cigarrillo y se sentaba ahí en la silla y siempre como que lo veían al tirar la silla vos es como que se va a enojar con vos no pasa nada no creas en eso que pin que pan al poco tiempo yo no podía entrar mal el vestuario tenía mucho miedo y después me echaron de la empresa y me costó conseguir trabajo era como una maldición me costó anduve rodando de acá para allá de acá para allá hasta que bueno hasta que bueno acá en esta empresa estoy hace 3 años de seguridad y bueno gracias a Dios ya pasó eso viste pero bueno quería compartir eso con ustedes bueno muchísimas gracias por la compañía que me hacen y bueno tiren para adelante son los mejores y bueno felicitaciones por el programa mi nombre es José hola soy Pamela de Quilmes yo no sé si será verdad o no yo iba a un colegio en Florencio Varela cerca de un otro colegio estatal Homero Manzi en la curva de Raimundo se dice que en la época de los militares había chicos que jugaban al juego de la copa en unas aulas y no saben si entes malignos que bajaron en el juego de la copa los fue matando de a poco o los chicos a medida que fueron jugando el juego se fueron ahorcando el tema el tema es que hay una chica me lo cuento y me agarras calofrío hay una chica que vivía ahí la madre trabajaba en el colegio y tenía la casa ahí que esas aulas están es cierto que están totalmente clausuradas ese sector donde están las aulas está todo clausurado y se escuchan ruidos a la noche es algo que yo lo sé hace como 15 años más o menos no le volví a hablar más desde que terminé el colegio y contándoselo a mi amiga me agarraron muchos escalofríos de volver a recordarlo vos sabes que yo soy de Córdoba yo nunca creí en estas cosas en lo paranormal espíritu hasta que mis hermanas jugaron en el juego de la copa el famoso juego de la copa desde ese día 15 años de calvario estuvimos durmiendo con la luz prendida agarrándote del cuello los espíritus y vos no sabes nada rezando olor a podrido todas esas cosas horribles la verdad que muy muy feo muy feo no se lo decía a nadie mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 hola Héctor hola chicos buenas noches bueno mi historia transcurrió en el barrio San José Adrogué en la casa de mi ex suegra mi ex cuñada me decía que ella amanecía mojada todas las mañanas dormía en una cama marinera en la parte de abajo y en la parte de arriba dormía mi ex esposa y amanecía mojada y sentía que había alguien arriba de ella obvio yo nunca le creí yo no creía en estas cosas y veía las sombras negras y decía que era un duende algo petiso con un sombrero hasta que un día vino mi nuera a comer a la noche y fue a lavar los platos al galpón donde está el auto y ella lo vio y ella no sabía nada de lo que pasaba en la casa y vino blanca y se puso a llorar y nos contó que estaba arriba del auto estaba arriba del capot un enano con una galera grande y la estaba mirando y ahí empecé a creer porque ella no sabía nada de la historia yo tuve un sueño en donde es una mesa larga en la esquina está mi mamá ella está bien en la otra punta mi papá está de físicamente como la última vez viste gordo viste está medio triste y del lado de uno de los lados estaban mis dos abuelos paternos y había uno que yo lo saludo saludé a todos pero saludo a uno que le digo hola abuelo y me saluda bien hola papi me dice saludándome bien pero que yo después cuando ahora nunca no lo conozco yo al abuelo o sea al papá de mi mamá nunca lo conocí mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 quería contarte lo que me pasó a mí con mi viejo lo más triste es que tuve un problema pulmonar y yo lo sabía un año antes recuerdo muy bien que la navidad del año anterior yo me acuerdo que había subido a la terraza llorando y después subió a mi mujer y bueno y me preguntó que me pasaba y yo le conté que sabía que se iba a morir un familiar y bueno después pasó lo de mi viejo pero el tema era después de todo eso lo soñé después de mucho tiempo digamos yo siempre quise soñarlo y nunca pude lo soñé y lo vi de blanco bien vestido y me decía mira como estoy y me abrazaba y yo lloraba y cuando me desperté me desperté con una paz y una alegría que no te imaginas hola mi historia es la siguiente hace más de un año aproximadamente un año y medio tuve que llevar a mi mamá acompañarla a internarse en un hospital y bueno eran como las 2 o 3 de la madrugada yo tenía que volver para mi casa porque se quedaba mi hermana cuidando a mi mamá porque era una sala de mujeres y yo no me podía quedar ella se quedó yo me volví eran como las 2 o 3 de la madrugada como ya no tenía colectivos no tenía nada para volver a mi casa opté por tomarme un remis porque yo vivo medio lejos de lo que era el hospital para ir a mi casa bueno tomo el primer remis que había ahí en la puerta del hospital y veo como una una sombra cuando subo al remis cuando estoy subiendo al auto veo como una sombra era verano yo dije bueno al remisero le digo se metió un gato se metió un animal le digo al auto y el remisero me dice no es normal esto yo digo como normal la lógica mía porque yo no soy de creer mucho en las actividades paranormales hasta ese día y cosas que empecé a ver en el hospital y bueno y ahí empecé a creer un poco más pero la cosa es que había entrado como si fuera un gato negro adentro del auto yo dije bueno me habrá parecido a mí o el chofer estará equivocado el chofer me explicó eso es la sombra una sombra que eso da mucho cuando se está por fallecer alguien en el hospital es normal que aparezca una sombra muchas veces el hombre este la vio la sombra esta por el remisero vio la sombra dio justamente todas las casualidades de que cuando vio la sombra que yo creo que no es casualidad falleció alguien en el hospital pocas horas después yo llego otra vez al hospital a eso de las 6, 7 de la mañana me encuentro al remisero y me dice falleció del segundo piso la sala no me acuerdo que sala era ahora la 314 ponele al otro día me contó bien específicamente porque lo volví a cruzar en la puerta del hospital y me volvió a comentar y me detalló más precisamente lo que me dijo fue que la sombra de entre comillas de la muerte se aparecía en ese en ese tipo de forma como si fuera una sombra negra encima no a ver no tenía olor no tenía nada era como si fuera una sombra un gato negro que se mete en un lado así rápido y eso fue lo que me pasó a los pocos días me entero que volvió a ocurrir otro ahí volvió a pasar una sombra y a las pocas horas falleció otra persona más lamentablemente ahí en el hospital y después me enteré varias cosas más ahí estando varios días en el hospital que han habido actividades paranormales y después de ahí bueno empecé a creer en las actividades muy bueno el programa esta noche no duerme nadie Héctor Rosy en la pop ciento uno cinco hasta la medianoche escuchás a Héctor Rosy en la noche paranormal 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 chile chile hola Héctor ¿cómo estás? me llamo Franco y siempre escucho esta radio quería contarte mi historia de que un día antes me había ido a dormir y escuchaba un sonido de un metal que no paraba de sonar y sonar luego el siguiente día me había despertado y tomé mi desayuno algo y cuando terminé de tomar mi desayuno el sábado prendí la tele y cuando la prendí como ese aparecía todo gris 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 luego a la noche no se escuchaba ese ruido siempre lo escuchaba a la noche y cuando me dormí me desperté porque había sonado a la media algo como media noche muy tarde sonó ese ruido y cuando y luego sentía como que mi peluche se movía no era que yo lo estaba moviendo ni siquiera yo lo hacía aún me estoy preguntando qué es lo que estaba pasando con mi peluche siempre me pregunto de eso bueno besos chau historias reales contadas en primera persona la noche paranormal quien habla en vivo hola buenas noches hola buenas noches si como te llamas hola Omar bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia me esperas un minuto un segundito por favor te pido si que paso por favor por favor a ver a ver estamos en vivo esto es paranormal ¿qué paso? ¿qué paso? ¿estás ahí Omar? vamos si acá estoy acá estoy ah bueno me hace usted decime te escuchamos no no es una historia con el tema de mi hermano que estaba en la religión que yo digo los innombrables los zumbandas ¿me escuchás? te escucho atentamente ok bueno él estaba metido ahí y vivía enfermo de hecho tuvo sida falleció a los 45 años antes de fallecer se había ido a España se estaba por ir a España digamos y yo necesitaba que él saliera de ese lugar entonces yo hacía cursos así tipo de meditación hicimos una meditación en círculo con 20 personas más o menos donde todos teníamos que poner qué es lo que queríamos hacer nosotros para ayudar a alguien entonces yo lo que hice fue meditar hacer una meditación donde tenés que tener un guía y en mi meditación en mi día apareció Conan el Bárbaro con la espada ¿viste? de la película sí entonces bueno mi hermano aparecía parado en un pozo séptico donde había un montón de manos negras que salían en la meditación ¿no? entonces la meditación cuando me daba la espada yo clavaba la espada debajo de la tierra cortaba todos esos brazos y a mi hermano los soltaba y a las dos semanas mi hermano decidí a España para ser sintético bueno se va a España allá tuvo enfermedades recaídas qué sé yo y mi vieja viaja entonces cuando viaja me trae de regalo una espada dijo esta espada para mi hermano Omar cosa increíble ¿no? pero bueno entonces con el tiempo mi hermano se vuelve a enfermar lo traemos de nuevo para Buenos Aires y lo internamos en el hospital en la noche siento mi espalda pegada al techo y me veo y me veía en la cama y mi hermano me gritaba vení que me quieren llevar vení que me quieren llevar y yo me dije uy me he muerto pensé que me había muerto insistía el grito de mi hermano entonces bueno traspasé el techo me dejé llevar por lo que me pasaba hice el recorrido que iba para el hospital mi hermano a todo esto el día anterior me habían dicho que iba a fallecer en pocas horas porque ya tenía paralizado el cuerpo entonces bueno cuando yo llegué al hospital atravesando vidrios y todo lo veo lo veo a mi hermano tirado en la camilla en su cama enfermo digamos y le acaba y a caballo de la ventana había de estos zumbanda con sombrero de paja pantalón de jean camisa atada con un nudo con el alma de mi hermano en brazos entonces había aparecido otra vez con mi espada yo decía yo acá con vos puedo soltarlo porque mi hermano no quiere ir con ustedes y él me dijo que sí que le pertenecía y le dije no, no le pertenece porque él me está llamando para que no irse con ustedes entonces levantaba mi espada y quería cortar en la cabeza entonces soltaba a mi hermano y lo volvía a su cama y ahí se terminó todo el otro día cuando voy al hospital esperando a las malas noticias que iba a fallecer mi hermano con parálisis que estaba paralizado a mitad del cuerpo no podía hablar ni nada cama vacía cuando entró al hospital de empezar los gritos de estar mi hermano de estar mi hermano y sale del baño me dice loco de mierda me dice deja gritar venía afeitándose después de haber estado con parálisis y demás bueno eso es más o menos qué locura lo que estás contando te juro que fue absolutamente verdad qué barbaridad te mando un abrazo grande gracias por compartirlo gracias querida muy amable un abrazo grande son historias verdaderas quieren salir al aire querés salir al aire escribí la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia y envíala al 11 27 84 1 0 7 3 la palabra vivo dos puntos el título de tu historia al 11 27 84 1 0 7 3 o la grabás en un audio de whatsapp héctor te cuento mi historia siempre en mi casa desaparecen cosas por ejemplo mi hermano perdió un cuaderno que dejó en su escritorio y al día siguiente cuando lo busca no estaba así muchas cosas más desaparecieron y aparecen en lugares que no las dejamos saludos dice desde Lomas de Zamora quien habla por teléfono hola buenas noches hola héctor cómo estás bien cómo te llamas eh tocas yo héctor bienvenido este cómo estás ayer te habría mandado eh de estaba escuchando a la señora por el tema del relato de de los el y la había mandado sobre eh hay un un acontecimiento acá que se cuenta mucho en el interior de acá de la provincia donde eh se cuenta la leyenda que se se atraviesa un un gato negro el cual digamos si se te presenta en medio de la madrugada que se convierte en una especie de animal grande casi muy tétrico para la presencia inclusive y te habrías dado ayer el dato por decirlo así de que hay chamamé acá que cuentan esos relatos de paisanos que le pasan acontecimientos así hay muchas leyendas y mediante el chamamé también se cuenta y me ha pasado también de conocer gente peones digamos de campos que a la noche se juntan a contar sus historias digamos donde uno contaba que muy tarde en la noche atravesando parte del monte para llegar a su a su casa noche luna llena dice que atravesando una especie de sendero donde hay muchos pinos muchos pinos y según cuenta este señor que sintió un peso atrás yendo a caballo solo y sintió al sentir la curiosidad de fijarse que era dice que era un ser diminuto bueno se la carga como el bombero y la consecuencia que tuvo según él que cayó del caballo tuvo problemas todo porque esto terminó cristalizado y como es dice según cuenta luego de ese acontecimiento es como que tuvo varias apariciones en su casa una vez luego de todo ese acontecimiento pero así hay muchos relatos digamos que como que llevan tienen el mismo personaje digamos claro al contar el acontecimiento gracias por ser parte de la noche paranormal te mando un abrazo gracias Héctor un abrazo gracias loco todo el país con nosotros historias de cada rincón y está bueno también que si vos sos protagonista o testigo de alguna de estas historias y la querés contar al aire lo hagas me llamás directamente por llamada telefónica o llamada de whatsapp 11 27 84 10 73 si no te atendemos escribí la palabra vivo y la mandas al mismo número al 11 27 84 10 73 en twitter usamos numeral de 20 a 24 pop radio Héctor buenas noches mi nombre es Néstor mi historia es de hace mucho tiempo cuando yo tenía aproximadamente 8 años somos 6 hermanos y en el verano cuando no íbamos al colegio mi mamá nos dejaba juntarnos en casa iba un vecino a mi casa y nos quedábamos con mis hermanas hasta tarde mi hermana la más grande de 17 años ella tenía el permiso de mi mamá para ir a lo de su amiga frente al edificio nuestro era muy cerca cerca de las 2 de la mañana mi mamá nos dice que llamemos a mi hermana más grande porque ya era tarde le gritamos para que viniera y nos dice que ya venía a los 10 minutos entra a nuestra casa sin palabras entra rápido y se pone de espaldas como trabando la puerta nosotros la mirábamos le preguntábamos que había pasado se puso a llorar llamamos a nuestros padres mis viejos se levantan y mi hermana empezó a decir vi a un enanito un duende empezó a relatar cuando tenía que pasar por una especie de puente que era como un lugar entre los edificios donde hay 3 columnas que los sostienen cuando ella iba pasando por ahí le hicieron un chillido se da vuelta y ve un bulto como una bolsa de basura ella pensó que era eso cuando se detiene y se acerca es una cosa negra con cara indescriptible le dice algo que ella no entendió y se fue corriendo cuando cuenta todo esto salimos a ver y no había nada hasta el día de hoy cuando empezamos a contar cosas paranormales ella se pone muy mal esta historia es real cuenten la suya 11 27 84 1073 hola Héctor Patricia te habla desde acá de The Long Shams sabes que ayer vino una amiga que tiene un poco de evidencia un poco de y estábamos sentada afuera yo estaba limpiando la pileta yo estaba dentro de la pileta limpiando sacando las hojas y ella estaba arriba sentada al lado de la pileta en un momento me dice Patri no te asuste me dice pero vi a alguien detrás del tilo escondiéndose yo tengo casi todo cerrado lo único que tengo en el fondo es abierto pero está todo con chapas para que no se crucen los animales y le digo pero que sentiste que es algo malo o algo bueno no 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 me dice es algo bueno no sentí nada que rechace nada nada malo pero se escondió detrás del tilo como para que no lo vea y yo no sentí miedo ni nada así que calculo que no debe ser nada malo pero me gustaría saber que que es hashtag de 2024 pop radio se lo vamos a preguntar al maestro las heras cuando vuelva quien habla en vivo hola buenas noches hola buenas noches habla Gómez Ángel David hola Ángel te escuchamos escuchamos tu historia como es la historia que le estaba comentando ayer es sobre el tema viste que que le estábamos contando que primero nosotros éramos chicos éramos seis chicos jugando en casa mi madre justo se había ido a la iglesia estábamos jugando a la escondida y y y por allá de repente se corta la luz estábamos jugando a la escondida se corta la luz y nosotros teníamos un baño en el fondo que no usábamos y entre medio del baño había corte como un pasillito y veo corte un libro brillando viste hoy lo agarro como un niño inocente fue a leer un libro nada más y se lo entrego a mi hermano a mi hermano mayor ahí empezamos a empezar a leer porque yo todavía mucho no sabía leer empezó a leer y decía cómo invocar al diablo a esas cosas bueno seguimos diciendo que decimos jugando viste boludeando ahí entre hermano y amigo y y por allá empezamos a hacer el juego que decía el libro que teníamos que poner un espejo roto a la mitad poner un espejo arriba sobre una mesa poner una copa que nos cortemos los dedos y pongamos una gota de sangre de cada participante que jugaba decía viste en el libro nosotros hicimos eso y que teníamos que prender una vela blanca cuando prendimos la vela una sombra por arriba del espejo o estábamos en la pieza y estaba todo oscuro una sombra por arriba del espejo cruzó y se cayó toda la ropa del ropero bueno pasó eso nosotros no lo queríamos corte pensamos que fue un juego que pasó un viento pasó los años el tiempo y fueron vinieron desgracias vinieron hicieron tres participantes que estaban ahí en el juego dos de ellos eran mis hermanos no son no son juegos no son juegos son rituales gracias loco Héctor mi nombre es Gabriela hace unos años nos pasó a mi madre y a mí durante una reunión con una familia amiga me pidieron que le sacara una foto estábamos en la cocina y posaron había una ventana detrás de la cocina era una cámara digital cuando fuimos a querer ver la foto la cámara se cae y no pudimos el arreglo de la cámara tardó meses cuando volvimos a tenerla pudimos ver las fotos y la foto que había sacado mi mamá y su amiga estaba muy extraña ya que en el medio salió un hombre un espectro blanco con rulos y con sombrero posando abrazando a las dos una de cada lado increíble pero real Héctor muy buenas noches para todos los poperos me llamo Alexis quería contarles mi historia es cortita corrí a 2008 fuimos al cementerio de la chacarita con mi madre yo tenía 14 años fuimos ese día había una celebración porque ahí hay una persona enterrada que era famosa no recuerdo muy bien el nombre de esa persona era una mujer el cementerio estaba lleno de gente yo le digo a mi madre que vayamos a caminar por ahí un rato fuimos hacia el fondo del cementerio y volvimos obviamente en el fondo del cementerio no había nadie porque todas las personas estaban adelante casi en la entrada cuando volvíamos con mi madre adelante del cementerio a eso de las 2 de la tarde hora de la siesta en invierno imagínense un frío bárbaro mi madre y yo volvíamos del fondo del cementerio caminando hacia adelante crujían las hojas secas en el piso estábamos abrigados con bufanda íbamos mirando las tumbas y los nichos allá de repente escuchamos un silbido venía de uno de los panteones yo al escuchar el silbido le digo a mi madre escuchaste eso mi madre me dijo si hijo nos paramos para ver de donde venía y les juro por mis hijos Héctor el panteón estaba cerrado con candado y todo del otro lado se vio una sombra como de una criatura parada y gritaba como de dolor sufrimiento 5 veces mi madre y yo quedamos paralizados yo no sé cómo hice le agarré la mano muy fuerte y le dije corramos y nos fuimos corriendo la verdad me acuerdo y se me eriza la piel hoy mi madre ya no está entre nosotros pero quería contar esta historia que la viví junto a ella mi historia es en real Héctor la mejor radio son unos cracks todos me encanta el programa gracias por estar gracias a vos por animarte a contar tu propia historia real en la noche paranormal hola esta es mi historia yo trabajaba en un frigorífico y cada vez que íbamos al baño al vestuario se escuchaba una mujer que lloraba desconisoladamente lloraba se lamentaba y hasta el día de hoy no sabemos qué fue lo que pasó en ese frigorífico y por qué será que lloraba esa mujer contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 quien habla en vivo hola buenas noches hola si buenas noches como te va bien como te llamas bien me llamo jorge jorge te escuchamos escuchamos tu historia jorge bueno esta es una historia familiar de mi familia por parte de mi padre su bisabuelo vivía en salta en un paraje en metán cerca de el parque nacional del rey bueno era un hombre de esos gauchos viste antiguos y bien corujudos estoy hablando de la década del 50 y bueno él en esa época se trasladaba toda la gente a caballo porque todo monte cerrado ahí y bueno en una noche de carnaval que tenía que ir hasta su casa de vuelta tenía que pasar por ese monte y dije en ese lugar siempre parecía una mujer vestida de blanco toda huesuda y generalmente nunca hacía nada se subía en la anca de los caballos y te acompañaba y no decías nada pero bueno mi bisabuelo era uno de esos gauchos que estaba medio copeteado y nada corajudo no le tenía miedo a nada y se le subió en el anca la mujer esta supuestamente mi bisabuelo le pegó un codazo la tiró al caballo le dijo que intimitó a subir a vos y entonces se bajó del caballo y empezó a pelear con un facón que él tenía que estaba encabado en plata que estaba bendecido en siete iglesias como se acostumbraba en esa época y peleó hasta que empezó a aclarear el día y él todo malherido todo rasgado por todos lados y el espectro este dice mi papá que le dijo a mi bisabuelo bueno está bien me ganó yo no aparezco más pero al año me lo llevo pasó el espectro no apareció nunca más pero mi bisabuelo empezó a tener como una extraña enfermedad y empezó a adelgazar 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 y al año exacto falleció mi bisabuelo siendo quedando solamente piel y huesos y los médicos no habían encontrado enfermedad alguna bueno esa era la historia que bárbaro parece loco pero bueno son cosas que pasan y bueno Dios fue a contar en poder de mi padre y bueno después lo obligaré yo claro gracias por contarlo yo te mando un abrazo un abrazo grande Héctor gracias son historias verdaderas querés salir al aire escribí ya mismo la palabra vivo dos puntos ponele el título a tu historia mándamela al whatsapp 11 27 84 1 0 7 3 te llamamos en vivo vivo al 11 27 84 1 0 7 3 si no la grabás en un audio y envías tu historia al 11 27 84 1 0 7 3 estás en la pop escuchando a Héctor Rosy fantasmas mitos y leyendas del cementerio de la recoleta este antiguo coqueto y elegido entre los 10 más bellos e impresionantes del mundo este cementerio histórico campo santo que guarda tantos dramas como tragedias tantos amores como desamores pero nada tan fascinante como las historias de los fantasmas de recoleta que decirles lo popular que será que en una época cayó en particular hacía entrevistas para el periódico de recoleta y como se llama el periódico el fantasma de recoleta mirá lo popular y famoso que es luz maría hija del dramaturgo enrique garcía belloso uno de los grandes del teatro criollo murió de leucemia en 1925 a los 15 años su madre al borde de la locura total pasó largos meses llorando y durmiendo en un rincón de la crepta cinco años después un joven de la high society porteña vio a una chica que a pasos del cementerio sollozaba sin parar se acercó le dio un pañuelo para que secara sus lágrimas y tomaron un café en la veredita nombre del primer boliche que hoy es conocido como la biela esa cafetería tan icónica al anochecer ella le dijo que se llamaba luz maría y él la besó de pronto ella huyó disculpa tengo que irme tengo que irme y al levantarse volcó café en el saco de él él la siguió pero ella se desvaneció en la bruma desesperado empezó a golpear el porteón del cementerio el cuidador le dijo que no había entrado nadie pero él insistió y el hombre lo dejó entrar y allí en la primera calle bajo el nombre de ella y una figura adyacente de mármol puro estaba su saco manchado de café lo levantó y en la figura de mármol reconoció a la chica que lloraba la que secó sus lágrimas la que cruzó de su brazo la que él besó loco de amor la que los otros fantasmas en su recorrida y sus tertulias no olvidan de dejar una flor entre las manos de la dama de blanco así es conocida la figura fantasmal de luz que yacía allí después de vivenciar su amor otra de las historias habla de Rufina hija del escritor Eugenio Cambaceres rico bombiván ha sido crítico de alta sociedad de sus novelas Popurrí y en la sangre a fines de 1800 y repudiado por su casamiento con una bailarina italiana Luisa Pachiqui le decían la bachicha murió cuando su hija tenía apenas 14 años Luisa la viuda no tardó en ser amante de Hipólito Yrigoyen futuro presidente y el 31 de mayo de 1902 día que Rufina cumplió 19 años antes de terminar el festejo en la mansión de la calle Montes de Oca y partir su palco al colón oyó de golpe un agudo grito una de las mucamas la encontró en el suelo rígida y fría el médico sentenció síncope cardíaco y al otro día la enterraron en la recoleta unos días después su ataúd apareció abierto y con la tapa rota un robo dijo la policía pero las joyas con las que fue sepultada estaban intactas desde entonces Luisa vivió torturada por la convicción de que Rufina había sufrido un ataque de catalepsia y que la enterraron viva en su fantasía imaginó que ella despertó en el ataúd logró salir y gritó pero nadie lo oyó no pudo abrir la reja de la bóveda y la desesperación la paralizó y también le paralizó el corazón esta vez para siempre por eso su estatua de refinado Art Nouveau tiene su mano derecha sobre el picaporte como tratando de abrir la puerta de la bóveda según los otros fantasmas los que rondan cada noche Rufina murió realmente la primera vez cuando una amiga le contó la fatal verdad tu novio Hipólito es también el amante de tu madre Hipólito Yrigoyen claro que pasó a la historia como el único presidente argentino soltero otra de las historias habla de Liliana Crociati hija de un peinador pintor y poeta italiano murió de la peor manera en uno de los días más felices de su vida luna de miel en Innsbruck Alpes austríacos corría el año 1970 ella tenía 26 años un alud arrasó la parte del hotel en el que empezaba su nueva vida y Liliana murió asfixiada extraña sincronía ese mismo día en Buenos Aires murió Sabú su perro por eso su escultura de bronce la muestra vestida de novia con un anillo de bodas y junto a su perro y su ataviada con un sari rojo que compró en la India en las paredes de su bóveda la recuerdan cuadros pintados por sus amigos de bellas artes tenía ojos celestes y pelo casi rojo los demás fantasmas la reconocen como su más bello par y otra de las historias habla del matrimonio mal avenido fue el de Salvador María del Carril vicepresidente de Urquiza y Tiburcia Domínguez y mucho más desde que él en una carta pública informó a los acreedores de su mujer que yo no pienso hacerme cargo ni de un peso de sus deudas fue la pelea final no volvieron a hablarse ni a verse en los siguientes 21 años de convivencia cuando Salvador murió curiosamente Tiburcia ordenó reconstruir uno de los monumentos funerarios más impresionantes de la recoleta él sentado en un sillón comodísimo y mirando al sur pero algo se traía ella entre manos su última voluntad fue que en su busto fuera instalado de espaldas a la estatua de su marido como vivimos siempre y así siguen todas las historias que evidencia el cementerio de recoleta bello y triste fantasmas que aparecen por allí como el de elisa brown la hija más querida del célebre almirante que en vida plena adolescencia esperaba el retorno de su prometido el comandante francis de humot en campaña contra el imperio del brasil a las órdenes de su futuro suegro pero llegó el día en fausto en la batalla de monte santiago y después de luchar hasta más allá del heroísmo francis muere en brazos de su jefe al volver a buenos aires junto a la terrible noticia le da a isabel el reloj de su prometido le dice fue su última voluntad sus 17 años se desgarran envuelta en su vestido de novia se hunde en el río de la plata acaso para encontrar a su amado nadie lo sabrá pero sus restos yacen en una urna detrás de las de francis las dos fundidas con el bronce de uno de los cañones del navío y de noche más de una furtiva lágrima cae por las meguillas de alguno de esos fantasmas que recorren la noche del cementerio de la recoleta la noche de pop es paranormal quédense con nosotros quien habla por teléfono hola buenas noches hola que tal como te va habla gustavo gustavo te escuchamos escuchamos tu historia bueno en realidad mi nombre no es gustavo no lo voy a dar al aire por si hay algunos que me pueden llegar a estar escuchando y mi novia no se llama Alejandra tiene otro nombre Alejandra es tiene la facilidad de bajar entidades está en una religión y bueno y no sé si puedo hablar o no de nombrar alguna religión decí lo que vos quieras decí lo que vos quieras bueno bueno es de un bandismo esas cosas bueno una vez hice una sesión en la casa y bajó una una y yo la verdad no creía en lo que estaba viendo pensé que por ahí estaba actuando ya estaba con otra amiga hablaba en un portugués extraño la verdad yo no creí no creí no creí lo que estaba viendo hasta que esa entidad se fue y ella volvió a ser ella y ella estaba lavando una copa con la que esa entidad tomaba una bebida alcohólica y bueno ella estaba en la mesada le pregunté si quería ver en la lluvia me dijo que no entonces yo empecé a mirar esa copa y por un momento me pareció que se movía se movía entonces la acomodé la acomodé en la mesada nuevamente se empezó a mover y se venía para el borde y por adentro dije si es verdad no no lo creo y lo acomodé de vuelta esa copa y ella me miró Alejandra me miró y me dijo vos no crees pero no juegues te está demostrando lo que hiciste yo no le dije nada no le contesté acomodé la copa y dije venite y te vas a venir hasta el borde y yo no te voy a parar y te vas a estrellar contra el piso la copa vino, vino, vino vino, vino, vino quedó al borde frenó sola yo me quedé pero posta blanco blanco ella levantó la copa Alejandra me dice viste no la desafíes eso es lo más paranormal que viví y posta posta que todo es real te lo creo gracias por compartirlo gracias un abrazo grande un saludo un saludo para todos son historias verdaderas sí obviamente también emocionantes la noche paranormal es así quien habla en vivo hola buenas noches buenas noches ¿cómo te llamas? Martín Martín te escuchamos escuchamos tu historia bueno te cuento baja el volumen de la radio para no para que no haya delay por favor baja la radio y escúchame por el teléfono loco hacele caso por favor Martín ¿cómo grita? viste esto pasó en una base operativa de policía con algún un policía que murió arriba del móvil y lo estaban peritando el oficial que murió se llamaba Hernán Frutos bueno una noche llegó a tomar la guardia y me encuentro con que el móvil se prendió solo el móvil estaba todo tapado vallado y se prendió solo le digo a mi compañero Christian Mecher nos quedamos duritos mirando el móvil nos acercamos y había una silueta dentro del mismo que era la posición que se había encontrado te estoy hablando un móvil viejo esto fue hace varios años y me encontré con una silueta dentro del móvil cuando nos acercamos era un vehículo que estaba parado hace por lo menos 12 años en ese mismo lugar y se arrancó solo hermano Dios mío con mi compañero dejamos bolso todo porque teníamos que ir a un fondo a un campo tiramos todo y no fue más nada pero no lo podíamos creer claro por algo mira te cuento y se me pone la piel de gallina te escucho che y te agradezco gracias por compartirlo bueno chau viejo nos vemos un abrazo fallecidos en extrañas circunstancias y eventos paranormales se quedan con nosotros si quieren seguirme en instagram arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok los espero allí para hablar en vivo vivo al 11 27 84 1073 estás escuchando a héctor rosy hasta la medianoche acá en la pop 101 5 esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche héctor rosy en la pop 101 5 llegó el momento todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral de 20 a 24 pop radio ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral de 20 a 24 pop radio este programa y todas las historias yo las subo a mi canal de youtube seguime en youtube buscame como héctor locutor héctor locutor buscame en youtube empecé a seguirme ahora mismo apreté el botón de suscripción héctor locutor en youtube suban el volumen historia central estreno en esta super noche de miércoles en el aire esta es la historia real de duérmete niño en primera persona me llamo marta nací y me crié en un pueblo al norte de la provincia de chaco en el que mi madre me enseñó fórmulas y encantos para poder ver y pedir al más allá pero vivo hace muchos años en el sur del conurbano bonaerense esta historia que les voy a contar es lo peor y más fuerte que me pasó en la vida espero que nunca nadie tenga que pasar por esto soy madre gracias a aquellos ritos que me enseñó mi madre pero soltera con el padre de benjamín mi niño nunca me casé y murió dos meses antes de que yo diera a luz fue entonces que hice hasta lo imposible para que mi hijo tuviera siquiera algo de comer para colmo su salud fue siempre muy delicada hasta que pasó lo peor algo para lo que nadie ni nada te prepara una tarde cuando benjamín ya tenía tres años fui a limpiar una casa y mabel una vecina anciana que me solía ayudar con comida cuando no tenía ni para darle a mi hijo se ofreció para cuidarlo yo dudaba porque la señora tenía más de 80 años pero no quería seguir molestándola al pedirle comida y aparte ella lo quería al nene con locura fue entonces que tomé la peor decisión de mi vida y le dejé a benjamín para que lo cuidara por cinco horas era una tarde de junio en el tercer cordón de la zona sur del conurbano cuando la temperatura es más fresca que en capital donde debía trabajar fui a cumplir y las cinco horas de limpieza se volvieron ocho después de tomar un colectivo a constitución desde puerto madero donde era el lugar tomar el tren y luego otro colectivo porque vivo lejos de la estación a esas ocho horas hubo que sumarle cuatro más entre la ida y la vuelta llegué de noche llovía y hacía un frío que helaba los huesos fui directo a la casa de mi vecina golpeé la puerta y no me respondía escuchaba llorar fuerte a mi hijito golpeé con todas mis fuerzas busqué formas de entrar y no hallaba ninguna forma de hacerlo estaba por golpear la puerta de algún vecino cuando justo pasó la autobomba de los bomberos voluntarios y me puse en el medio de la calle para pedirles ayuda cuando frenaron les dije que mi pobre hijito estaba dentro de la casa de mi vecina llorando y la anciana no respondía no sabía qué les había pasado los bomberos llamaron al 911 y pudieron tras autorización policial romper la cerradura y entrar la casa estaba a oscuras y fría hasta el hueso Mabel estaba sentada en un sillón con la cabeza echada a un costado y el cuerpo laxo mi hijo a su lado le tironeaba el vestido y al verme se vino corriendo conmigo llorando del miedo al hacerle upa lo noté muy frío le tomaron el pulso a Mabel y dijeron que estaba muerta vino la policía la camioneta morguera del poder judicial fue algo atroz por lo que me dijo el médico que vino con la morguera hacía cuatro horas que había fallecido se la llevaron y yo me fui a casa me dijeron que el otro día debería ir a la comisaría a prestar declaración como testigo Benjamín dormía en mi cama a la madrugada me desperté y al acariciarle la frente para correrle el pelito que tenía transpirado lo noté calentito le puse el termómetro en la axila como pude 39.7 de temperatura lo llevé rápido a lupa que está cerca de la estación de Longchamps gasté los pocos pesos que tenía en un remis lo atendieron rápido y me dijeron que tenía una neumonía muy fuerte y que había que internarlo en el hospital Meléndez fuimos en la ambulancia y le tuvieron que poner respirador en una semana Benjamín tenía una septicemia terrible tres días después me dijeron que lo mejor que podía hacer era llevármelo a casa porque no tenía chances de sobrevivir me dieron pastillas y frascos para que lo medicara contra la infección que tenía por si ocurría un milagro y para calmar sus dolores así su tránsito al otro lado sería lo menos doloroso posible cuando mi hijo murió de las altas fiebres que le generó la infección masiva que estaba teniendo me rehusé a dejarlo ir era tan solo un niño y también todo lo que me quedaba en esta vida por eso recurría todas esas historias que me contó mi madre los rituales y leyendas que enriquecieron mi infancia las condiciones para atraer a alguien del más allá parecían muy simples aunque no lo eran mamá Dios la tenga en la gloria siempre me decía que parecían fáciles pero requerían de una fuerza y una fe tan grandes que pocas personas podían hacerlo recuerdo que me burlé de todos aquellos que allá en el norte de Chaco fallaron en el intento por falta de fe y fuerza porque no hay fuerza más grande que la de una madre desesperada estaba segura de que mi fuerza de voluntad lo superaría comencé el ritual como mi madre me había enseñado por suerte eran necesarios elementos que se dan en casi cualquier lugar un poco de pasto fuego agua lo importante era el orden las cantidades y como dije antes la fe y la fuerza entré en trance y atravesé los tenebrosos campos de la noche esos que llevan hacia el más allá y allí encontré el espíritu débil y tenue de mi hijo caminando errático entre neblinas y en medio de una luz tan débil que hacía apenas visible el camino lo tomé de la manito y fui su guía durante todo el camino de regreso a su cuerpo nunca jamás le permití mirar hacia atrás si esto ocurría Dios podía querer llevárselo de nuevo desperté y fui a ver el cuerpo de Benjamín recostado en la cama cuando vi a mi hijo abrir los ojos nuevamente y sonreír creía haber hecho lo correcto se despertó con una vitalidad que era sorprendente sonreía corría y jugaba como siempre llegué a creer mientras lloraba de la emoción por tenerlo de nuevo vivo que podíamos hacer como si nada hubiese pasado pero unos días después mi orgullo y mi soberbia o tal vez Dios me hicieron ver lo equivocada que estaba la podredumbre de la infección que había tenido Benjamín se extendía ahora por su piel en ese momento me di cuenta de mi gran error no le devolví la vida a mi hijo solamente traje su espíritu de regreso al cuerpo intenté consolarlo mientras su cuerpo se inflamaba y caía a pedazos él lloraba día y noche aterrado al ver su carne desprenderse de los huesos yo le daba los remedios y calmantes que la médica nos había dado pero no lo curaban ni le disminuían los dolores su cuerpito despedía unos sedores terribles como el de algo muerto que se descompone minuto a minuto Benjamín dejó de gritar el día que finalmente la garganta también se pudrió intenté llevarlo nuevamente al inframundo devolver el espíritu de mi hijo pero el camino a los campos de la noche se me negó por soberbia no había forma de curarlo pero tampoco había forma de llevar su alma al otro lado aquel engaño a la muerte tenía como castigo mantener aquello que le robé poco a poco las carnes de mi hijo fueron cayéndose totalmente corrompidas por el avance de la muerte cuando sus ligamentos finalmente se dieron tras la total pérdida de sus demás tejidos blandos tomé los huesos para guardarlos en un antiguo cofre que heredé de mamá y fue de las pocas cosas que pude traerme desde Chaco creí que sería lo mejor para mi hijo a veces los huesos de mi hijo se quedan inmóviles dentro de ese cofre durante varias horas incluso días proporcionándome la falsa esperanza de que ha regresado donde pertenece sin embargo tarde o temprano la osamenta de Benja vuelve a vibrar y por eso sé que todavía su alma sigue atrapada en cada célula de su moribundo cuerpo alguna vez decía con todas mis fuerzas tener a mi hijo aquí conmigo vivo corriteando jugando y riendo hoy daría cualquier cosa porque muriera de una vez por todas y tenga el descanso que se merece cada mañana al despertar abro el cofre donde tengo la osamenta cada día más amarilla de mi hijo mientras acaricio su pequeño cráneo le murmuro despacito buenos días mi amor mami está haciendo todo lo que puede por ayudarte aunque sé que no puede escucharme aunque quizás debería saber que aún intento toda la brujería y hechicería que aprendí de chica para ayudarlo a ir al más allá espero que no crea que lo abandoné espero que sepa que jamás lo haré y le digo como cada noche duérmete niño la mujer pasa sus días en un neuropsiquiátrico femenino la encontraron en la casa con los restos de su hijo según la justicia ella hizo abandono de persona y el niño murió por no llevarlo a tiempo al médico esta es su historia una y otra vez declara lo mismo esta historia es regal hasta la medianoche escuchás a Héctor Rusi en la pop 101.5 hola buenas noches mi nombre es Jorge de Ramos Mejía la historia que te voy a contar es una historia que me ha pasado con con mi madre cuando ella fallece yo quedé devastado pero devastado totalmente una sola vez fui al cementerio a llorarla y esa vez la lloré con tanta tanta fuerza tanta fuerza que hasta perdí la vista de un ojo cuando llegué a mi casa me van y me acuesto me acuesto a dormir sentí que de noche durmiendo una mano me tocaba y en sueños abro los ojos y la veo a ella sentada en la punta de la cama toda hermosa maquillada bien vestida y le digo mamá que estás haciendo como estás y me desperté desde esa vez no fui nunca más al cementerio no tuve necesidad de ir más y hoy que soy país de santo entiendo montones de cosas de por qué de por qué esos espíritus se manifiestan y qué nos quieren decir me encontré con este programa maravilloso y bueno me animé a contar esto que es una historia real que me pasó quisiera compartirla con ustedes gracias hashtag de 2024 contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 1127841073 grabala en audio y envíala por whatsapp al 1127841073 gracias por sus historias por estar con nosotros por ser parte de la noche paranormal últimos minutos antes de llegar a las 12 de la noche de este super miércoles 24 de noviembre un mes para la noche buena saben que está el video en instagram que pueden comentar en arroba pop radio 115 arroba pop radio 115 la nena que habla con su madre muerta en la tumba y un evento paranormal o inexplicable que vale la pena ver el video ya está en arroba pop radio 115 seguinos en el instagram de la pop arroba pop radio 115 mira el video dale un like comentalo arroba a tus amigos o amigas fanáticos o fanáticas del fenómeno paranormal quien habla en vivo hola buenas noches buenas noches Héctor te habla Alejandro acá de Bellavista hola bienvenido Alejandro te escuchamos escuchamos tu historia bueno te comento hace 4 años aproximadamente yo trabajo de seguridad entré a trabajar en un lugar importante acá de la provincia de Buenos Aires casa de moneda tomo la guardia de la noche me voy a una garita en el fondo todo todo campo eran las 3 de la mañana siento que me llaman por mi nombre salgo a las 3 de la mañana y veo una persona de negro que me pide un cigarrillo si me dice si le podía comer un cigarrillo le convido y me dice bueno ahora pedime un deseo epa y yo me quedé asustadísimo y bueno le pedí un deseo me dice yo voy a hacer yo voy a hacer que te va a cuidar durante toda la vida yo me quedé asustadísimo bueno le pedí un deseo yo estaba pasando por un momento mal de mi vida estaba en las drogas bueno hace 3 años y medio que salí de las drogas gracias a esa entidad bueno pasó el tiempo hace 6 meses yo tuve problemas con una empresa llegué a un juicio no me querían pagar se me vuelve a presentar en la punta de la cama este espectro le dije lo que necesitaba gracias a Dios me lo cumplió hoy fui a cobrar se me encuadró todo sí o sea que tengo un ángel que me cuida y lo que yo le pido me lo cumple oíme es muy interesante lo que estás contando cómo es este espectro si tuvieras que describirlo cómo es es alto de sombrero negro no me le deja de avisar la cara ah no le ves la cara pero no le puedo ver la cara pero es como que me trae tranquilidad paz pero en su momento me llevé el cagazo del año y qué te parece ahora vos sentís que te pregunto vos sentís que es algo positivo o que viene por un lado de algún tipo de pacto que después se lo quiera cobrar y yo yo te digo la verdad no sé nunca estuve metido en nada de adoraciones a la muerte ni nada de eso pero sí siento la tranquilidad y me ha pasado que he tenido cruces con gente del ambiente y esa gente o ha tenido accidentes o han terminado presos o sea el que te quiso complicar la vida vos terminó mal termina mal así es así es fuerte bueno che gracias por compartir tu historia muchísimas gracias Héctor te escucho todas las noches son mis fiel compañeros de hace seis años gracias loco ayudanos contándole a tu gente que estamos en vivo yo le cuento a todos mis compañeros a mis familiares dale muchas gracias por ayudarnos gracias un abrazo chau chau bueno que historia no con este ser paranormal que le aparecía por eso yo le preguntaba si era una especie de pacto si después esta entidad se iba a querer cobrar los entre comillas favores que le hacía en twitter somos numeralde2024popradio si quieren interactuar por allí con nosotros numeralde2024popradio quien habla por teléfono hola buenas noches hola buenas noches te habla Sergio acá de Palermo hola Sergio bienvenido te escuchamos bueno mira yo hace muy poco tuve una secuencia yo tengo un niño tengo hijo más grande pero tengo un niño de 4 años Facundo y una nena Catalina se llama se llama Catalina de 3 resulta que bueno después a los 2 años más o menos aproximadamente Facundo se me despierta a la madrugada llorando como loco bueno le digo a mi señor Abril ¿qué se llama? le digo a Abril le digo ¿qué le pasa a Joco? no sé me dice digo capaz que estuvo soñando algo bueno lo traje a dormir con nosotros después lo quise cruzar a su habitación porque yo soy encargado ellos tienen su habitación nosotros tenemos la nuestra y no quería se prendía como garrapata y no quería bajar a la cama y lloraban a saber bueno le digo dejalo que duerma con nosotros bueno nosotros tenemos la casa en José C. Paz pasa dos semanas bueno ocurre allá 3 de la mañana no no sabía un solo grito bueno bueno después anduve con él en el comedor en la cocina en todo lado pero él a la cama no quería ir no quería ir no quería ir no subía a la cama decía algo no no porque era viste decía que no quería ir miraba para la cama y no se estudia ni en pedo todo de lejos yo por ahí lo hacía jugar todo se reía todo pero no quería saber más bueno atacó un día pasó de día yo me acuesto a dormir la siesta ya en José C. Paz él viene a mi cama se acostó un rato y saltó como loco no, no sabés yo le digo abril le digo qué le pasa te pide no, no sé bueno no quería subir a mi cama no quería subir a mi cama le digo mirá abril vamos a hacer una cosa vamos a saltar en la cama como que estamos jugando y nos pusimos a saltar ahí se incorporó pero él miraba para mi almohada del lado que yo duermo sí no quería no quería yo no sabía qué hacer bueno me voy a una amiga que tiene un templo ahí en Rodríguez me dice bueno mirá vamos a prender una vela acá en el cuarto santo qué sé yo bueno patatí la cosa que el nene seguía igual y yo no sabía qué hacer bueno pasa esa semana otra vela misma se reitera se reitera me dice abril vos viste lo que tienen los tobillos Facundo no tenía las manos marcadas los dedos en los dos tobillos de que lo estaban arrastrando si lo hubieran apretado como si lo hubieran apretado remarcado sí sí no sabés bueno le digo mirá y la llamé una prima yo tengo una prima que tiene 70 años y es media bruja es bruja en realidad no es ni de religión no es bruja entonces la llamé por teléfono y le digo pochi mirá me pasa esto con el niño y le dice no dice ¿sabés qué vas a hacer? dice comunicate y tratá de llegar al arcángel San Miguel con tus oraciones prende la vela de bautismo de él en la cabecera de la cama una vez que se duerme y pedile por favor reza por él hicimos eso no hubo cosa que no hicimos hasta que todo seguía igual hasta que me llamó una señora de Merlo por intermedio de otras amigas que tengo y me dice ¿qué haces? la Julie le digo ¿cómo andás? qué sé yo bien me enteré que los chicos andan mal yo con ella ni mucho ¿entendés? ella sí era de religión era de religión porque murió hace poco por eso es un banda me dice mira dice vamos a hacer una limpieza dice porque lo que le está atormentando a él no es algo bueno es algo malo pero vos no te preocupes que lo vamos a sacar adelante bueno tuvo que venir ella yo bueno recurrí a la Biblia porque ya no sabía qué hacer antes de verla a ella bueno evidentemente era algo que lo estaba perturbando al niño porque según ellas son almas puras por más que estuviado suele ocurrir lo que hacen lo demás ¿viste? entonces bueno de ese momento duermen como angeles pero la verdad que fue algo muy muy terrible algo que me tocó muy de cerca de hecho yo no he dejado de darle bola porque yo cuando era chico me han pasado cosas en mi casa paternal cosa realmente fea no me dejaban dormir este de hecho en la secundaria se han quedado amigos durmiendo compañeros de la escuela y han escuchado ruido o sea no era que era yo claro que también no lo dejaban dormir a ellos tampoco claro alrededor siempre hubo eventos paranormales te agradezco mucho la historia no te agradezco a vos por haberme llamado y la verdad que el programa una masa gracias por estar ahí hace falta hablar de esto porque no es mentira no seguro por eso yo les agradezco a todos ustedes que se lo toman en serio te mando un abrazo bueno te agradezco mucho te mando un abrazo gracias son historias verdaderas por eso las tomamos con todo el respeto estamos en vivo en la pop 115 si querés salir en vivo escribís la palabra vivo dos puntos le pones un título a tu historia y la envías al 11 27 84 1073 en la palabra vivo dos puntos el título de tu historia al 11 27 84 1073 lo escribís por whatsapp o por mensaje de texto por sms te llamamos en vivo y contás tu historia en este programa si querés enviar un audio de whatsapp al mismo número 11 27 84 1073 11 27 84 1073 hola héctor mi nombre es andrea hace unos años trabajaba en un importante centro de imágenes de zona sur mis compañeros siempre me contaban que ahí adentro pasaban cosas yo no les creía una noche tuvimos que ir con una compañera al segundo piso a dejar el dinero de lo recaudado nadie nunca quería ir nos subimos al ascensor llegamos al segundo piso estaba todo a oscuras y teníamos que atravesar toda la recepción para llegar al pasillo donde estaba el buzón empezamos a sentir miedo las dos nos miramos nos tomamos de las manos salimos del ascensor y nos quedamos a oscuras empezamos a caminar hacia el pasillo y sentimos pasos que lentamente se empezaban a acelerar hasta correr a toda velocidad hacia nosotras pero no se veía nada empezamos a tocar frenéticamente el botón del ascensor pero este no se abría salimos corriendo por las escaleras nunca supimos que fue pero allí había algo sobrenatural con esta historia salimos del clima paranormal hay sucesos que no podés explicar pero si contar mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 la noche paranormal a ver si te gusta esto esta historia es real bueno Héctor esta historia es real si señor Héctor esta historia es real son historias reales querido les cuento a todos que esta historia es real bueno Héctor esta historia es real bueno Héctor esta historia es real son historias reales querido hola llegamos a las 12 que me gustaría no por ahí cuidado el profe la acera sea un especial un día cuando se te parece porque bueno yo a él lo conocí de la investigación ovni hace muchos años y es un capo cuando se pone a hablar de astronomía del cosmos digamos creo que es uno de los que más es un capo y si él es el que se encarga en el programa de bueno de esa parte de todo lo que es la unilogía bueno que haga un especial un día el maestro de la acera porque creo que es uno de sus metidas también es el loco sí bueno estaría muy bueno lo tenemos en cuenta hola vamos que nos vamos dale loco saludos loquito quien llegó a las 12 de la noche con nosotros en este super miércoles mandame ya mismo un audio o un 0 7 3 11 27 84 1 0 7 3 gracias sector soy juan de lomas el que te agradeció el tema de megadeth vamos lo quito no pasa más metal y bueno en metal encima te digo soy futuro cantante de una banda que se llama la muerte bueno hacemos del metal después te paso material gracias loco gracias loquito quien llegó a las 12 de la noche con nosotros nos ayudan un montón primero si te llaman de ibope que en estos días te van a llamar de ibope en estos días te van a mandar la encuesta de ibope por mail contestar la encuesta de sí que de lunes a viernes de 20 a 24 vos escuchas pop radio 101 5 usted escucha radio de noche sí que radio pop 101 5 de lunes a viernes de 20 a 24 escucho la pop hola chiquis la primera vez que te hablo mira gracias loco hola chiquis sí soy yo la mejor radio vamos lejos lejos lejo excelente loco siempre escuchando la noche paranormal como tiene que ser querido la hora estoy aquí elaborando la hora hermano alejandro chóferas 152 saludo para todos los choferes me mandan un vídeo los que están escuchando la radio que llegan a las 12 de la noche me mandas un videito al whatsapp paranormal 11 27 84 1 0 7 3 sector así llegamos a las 12 de la noche 11 27 84 1 0 7 3 hola todo bien buenas noches bien loco roben de bosque escuchando la radio paranormal siempre bien lo oyente saludos seguime en instagram seguime en arroba héctor locutor ok me seguís en instagram seguime ya mismo arroba héctor locutor ok héctor te sigo desde esta noche mandame por favor un mensaje en instagram seguime ahora en esta super noche de miércoles 24 de noviembre héctor te sigo desde hoy arroba héctor locutor ok y arroba héctor locutor ok héctor si esta historia es real dale que se viene c5n paranormal muy pronto c5n paranormal el doctor si historia es real todo el mundo entrando a www.c5n.com www.c5n.com muy pronto c5n paranormal buenas noches hola chiquis locutor radio paranormal paranormal esta historia es real si señor este programa y todos los programas los colgamos al canal de youtube que es héctor locutor me pueden seguir en mi canal de youtube héctor locutor ahí subimos el programa completo las historias centrales metete en mi canal de youtube que es héctor locutor héctor locutor ahí subimos los programas completos héctor esta historia es real vamos loco hola 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 buenas noches la radio sigue estando muy buena a pesar de que no me pasan los mensajes no te pongas mal querido me tienen que llamar a ustedes pero están pasando historias repetidas de no querido que hacía del baño no ya la escuché en hoy te ves está todo bien igual lo voy a seguir escuchando pero pero no es importante para mí que me dejen hablar y igual lo voy a seguir escuchando pero bueno buena onda sería que me presten un poco de atención vamos loco bueno se me patina un poquito la herme pero soy así ojalá pueda aprender a decir la herme y hacer un buen locutor como vos te escucho todos los días héctor un abrazo muy grande y a todos los colegas y a todos los que trabajan con vos abrazo grande esta historia es real esta historia es real che nos ayudan un montón se agendan el whatsapp paranormal el 11 27 84 1 0 7 3 11 27 84 1 0 7 3 agenda el whatsapp paranormal abrí la foto del perfil del whatsapp paranormal vas a ver ahí un flyer hace una captura de pantalla de esa fotito del whatsapp paranormal y reenvía la foto a tus contactos y a tus grupos de whatsapp reenvía la foto a tus contactos y a tus grupos de whatsapp pediles que ellos hagan lo mismo que tus contactos reenvíen la foto a sus contactos vas al whatsapp paranormal 11 27 84 1 0 7 3 11 27 84 1 0 7 3 agendas el whatsapp paranormal amplias la foto hola hola former Gracias.